Hey queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. Mi nombre es Daniel Javif y como siempre, bueno, pues un verdadero gusto y honor servirles. El día de hoy tenemos un poeta de las canchas, es una mente brillante que anticipa a los marcadores y que es capaz de colocar con precisión quirúrgica los pases más inverosímiles del fútbol. Su exquisita zurda le ha hecho merecedor de una bota de oro, así como un trofeo bravo y también se ha convertido en un ídolo en su país. Hace suspirar a millones de fanáticos con su fútbol preciso y delicado y a millones de fanáticas con su personalidad y prestancia. No había dejado de ser un niño cuando ya se codeaba con la realeza del balón. Con sus botas se dieron los pasos que llevaron a su país al peldaño más alto al que ha llegado en un mundial. Nos acompaña uno de los deportistas más sagaces de América Latina, uno de los colombianos que ha llevado el brillo de su país a lo más alto, uno de los consentidos de la tricolor, mi querido James Rodríguez. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, un placer estar acá contigo. Gracias papito, muchas gracias, de verdad querido, qué gusto saludarte. Te veo pulcro como siempre querido, siempre bien vestido, siempre bien peinadito. Usted es muy puntual, ¿eh? Siempre, a mí me gusta ser puntual siempre y ante las cámaras hay que estar bien, ¿no? Eso es bueno siempre. Eso es bueno siempre, querido. Oye, primero que nada, gracias por tu generosidad, gracias por el espacio y por esta charla. Esperemos de verdad que lo disfrutemos mucho, que lo disfrutes tú y por supuesto todos los que nos están sintonizando en este momento. James, creciste en Cúcuta. Yo tuve la oportunidad ya de estar en tres ocasiones en Cúcuta y no entiendo cómo la gente vive ahí con el calor que hace en Cúcuta. Nací, nací, nací. ¿Tú naciste? Sí, nací y me fui de cuatro meses, o sea. Ah, ok, 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 no creciste. ¿Para dónde te fuiste? ¿Para Ibagué? Exactamente, sí. Y ahí crecí como desde los, bueno, desde el año hasta los seis años y ahí me fui para para otra ciudad y ahí otra vez vuelvo y estoy hasta los doce años y ya está. Entonces prácticamente fui y haya criado. Ok, estuviste entonces, naciste en Cúcuta, te vas a vivir a Ibagué y ahí empiezas en el, en el, en el, uy, oye, los tamales de Ibagué, ¿qué hubo? Son buenos. ¿Qué hubo, brother? El tamal son buenísimos. Yo me crié con eso, comiendo eso, así que, bueno. No, son, son la delicia. Estamos ahora fuertes. Me imagino. Me imagino, hermano, me imagino, porque uno se come uno de esos tamales y, 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 y lo empiezas a digerir como en diciembre, ¿no? O sea, uno, o sea. Tarda mucho, tarda mucho. Tarda un buen, tarda un buen rato. Estuviste, ¿cómo se llamaba la escuela en donde estuviste? Era el, el equipo tolimense. Academia, sí. La academia tolimense. Ahí estuve, eh, como desde los cinco años, eh, hasta los once, que fui a, a jugar el torneo del poni fútbol y ahí fue que, que fui para, para otro club, a los doce años y, y bueno, tú sabes que uno niño, a los cuatro, cinco años, tú sabes si, si puedes llegar o no, pero, bueno, creo que fue algo lindo. Uno de, de niño siempre quieres jugar, jugar, jugar. Ya cuando llegas a una, a una cierta edad, ya piensas en otra cosa, ¿sabes? Como en, uy, ya me, ya como, o sea, como, como que me están viendo. Cuando tú eres niño, no. Tú solo piensas en jugar, jugar. Entonces, yo siempre digo, hay que ser niño siempre. Qué bello, hermano. O sea, para que te pueda salir todo. Amén. Porque cuando eres grande, por ahí cambia todo. Cambias tus, tus propios pensamientos, cambias otras cosas. Y hay mucha gente que está encima tuyo. Entonces, yo siempre digo, hay que ser niño siempre para que tú puedas jugar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Qué terrible idea la de, la de, cuando somos niños, de querer crecer, ¿verdad? No, no hay, no hay, no hay presión de nada. Entonces, cuando tú creces, es totalmente contrario. Hay presión de todo, de todo tipo. Sí. Entonces, yo cuando, cuando entro al campo, yo quiero ser un, 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 un niño, ¿sabes? Poder, cuando tenía siete, ocho años, que quería jugar siempre, quería hacer cosas bien, pero sin presión. Porque tú sabes que, que cuando uno tiene presión y cuando tiene tantas cosas, como que no liga nada, como que no transcurre nada. Es mucho como, o sea, como que se queda uno ahí. Entonces, yo siempre digo a todos los que están cerca mío, que todo lo que hagan, sin presión, tranquilos. Bueno, pero, pero maduraste porque has dado muchos frutos, ¿no? Hay quienes maduran y no dan, no dan ningún fruto y tú has dado dulces frutos a través de tu, a través de tu carrera. Pocos brillan en Argentina, en Portugal, en Francia, en España, en Alemania, como lo has logrado tú. Bueno, ojalá y ese niño nunca, nunca desaparezca. Sí, ojalá que no. Yo siempre, en cada, en cada sitio que, que pude jugar, siempre quise ser así. Y bueno, y no es tampoco solo dentro del, dentro del trabajo, sino también aquí, en casa, con todos los, los que están cerca mío, siempre risa, siempre bromas. Entonces, hay que ser siempre así. ¿Eras desastroso de niño en la escuela o no? Sí, mucho, mucho. Siempre era de, de bromas, de todas estas cosas y siempre era de esos que, cuatro días pa' casa, cinco días pa' casa. Siempre fui así, pero siempre fui educado, ¿sabes? Siempre fui plaga, pero siempre con mucho respeto a todo el mundo. Claro, por supuesto. Te, te, te castigaron mucho entonces, brother. Mucho, mucho. Pero yo, yo siempre iba para, para donde mi, para donde mi, 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 mi madre y yo siempre le decía, mamá, hice esto y esto y esto, estoy cuatro días fuera. O sea, yo siempre era, siempre iba. Siempre iba. Yo le decía, mamá, mira, pasó esto. Y ella sabía, no, hijo, ahora qué hiciste. Porque sabía de que yo no mentía. Entonces, era, era bueno eso. Bueno, eso, nada, nada mejor que la verdad, brother. La verdad siempre, siempre termina por, por salir. ¿Te acuerdas de algún, de algún desastre que te hayas arrepentido? Algún desastre. Bueno, una vez fue que le eché pica, pica, pica al profe. Tú, tú sabes qué es esto, el pica, pica. ¿Cuál es el pica? El polvo. El polvo, sí. Al profe fui y el profe una hora sí. Y bueno, y tú no sabes que siempre hay, siempre hay uno que siempre dice, ¿no? Sí. Sí. Que siempre cuenta. No, fue James. Ahí estuve siete días fuera. Brother, ese profesor ha de contar esa historia, esa historia la ha de contar ese profesor todos los diciembre. No, hombre, a mí James Rodríguez me echó pica, pica. ¿Será que sí se acuerda? Yo creo que, yo creo que, yo creo que sí, brother, pero por supuesto que se acuerda. Pero entonces no eras tan ladilla, o sea, hacías bromas, pero no eras pesado. No, era bromas tranquilas para que todos rieran. Es lo que quería, que todos pasaran bien. Yo te voy a contar, yo te voy a contar una muy dura. Mi hermano, yo tengo tres, yo tengo tres hermanos, tres carnales, que son más grandes que yo. Y crecimos, bueno, somos cuatro hombres, imagínate, pobre de mi madre. Cuatro hombres y fuimos educados por una, por una mujer. Mis padres se divorciaron desde muy, desde muy chico y yo no, no conviví con, con mi padre en lo, en lo absoluto. Lo habré visto ocho o nueve veces en mi vida a mi padre. Él era militar y mi hermano, el más grande, era, estaba estudiando abogacía y empezó a perder el oído. Empezó a perder el oído, se terminó quedándose sordo de un oído y tú has visto que luego les, a los que se quedan obviamente sin un oído, les prestan, bueno, les dan un aparato auditivo. Aparato auditivo, sí. Y mi hermano Eduardo, que es el que sigue de mí, que es el, él y yo éramos unas ladillas, bro, éramos, éramos de verdad un fucking desastre. Y me acuerdo que mi hermano dormía al lado de nosotros, llegamos y con el aparato, el aparato de sonido, le quitamos la pila al aparato de sonido. Y ya, y lo despertamos en la madrugada, ¿no? Y se despierte, lo primero que hacía Alejandro, pues era, era agarrar su, su aparato de sonido y ponérselo, ¿no? Y nosotros así. Hacíamos puras muecas, pero no emitíamos absolutamente ningún sonido. Y el tipo se empieza, no escucho, no escucho, no escucho, no escucho. Ya nos habíamos puesto de acuerdo con mi otro hermano, con mi, con mi hermano, con mi hermano David. Y, brother, yo creo que nos habrán puesto la peor cagotiza de la, de la vida, porque obviamente uno de niño no entiende lo que, lo que le estaba haciendo a su, a su hermano. Y a mi pobre hermano lo traíamos en, en joda. Tú nunca trajiste en joda alguna, a tu hermana, tú tienes una hermana, ¿no? Tengo tres hermanas, dos, tres, 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 tres hermanas, dos por, por parte de, de padre y una por parte de madre. No, brother, nosotros sí nos hacíamos bromas muy, muy, muy pesadas, muy pesadas. A mi hermano, a mi hermano Eduardo le pusieron cola loca aquí en los párpados y lo despertaron y se le quedaron pegados los párpados así, güey. Éramos, éramos, no, no, brother, así se dice en Colombia, plaga. Plagas, plagas, sí, 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 también. No, no, acá somos jodones, chingaquedito. Jodones, sí. Jodones, es que. En Colombia son plagas, qué plaga que eres. Qué plaga. Terrible. Qué chingaquedito. Bueno, no, se ve que tú eras, se ve que tú eres muy bueno desde, desde chiquitito, mi James, desde chiquitito se ve que eras muy, muy bueno. Oye, ¿en qué momento supiste que terminarías dedicándote al fútbol? O sea, ¿cuándo fue el día en que dijiste ya, güey, esta va a ser mi profesión? Mira, tú sabes que uno, niño, siempre, siempre sueña, ¿no? Desde que tengo, desde que tenía seis, siete años, creo que quería hacer eso, ¿sabes? Sí, unas veces hay gente que tiene suerte, otra que no, porque para esto hay que también tener suerte. Hay gente que pasan cosas, cosas como una lesión grave, no sé, algo. Y yo, gracias a Dios, nunca tuve nada. Ya. Entonces, como desde los siete años, ocho años, siempre quería jugar al fútbol. Quiero ser grande, quiero ir para equipos grandes. Entonces, gracias a Dios, Dios me dio todo para que pueda llegar y estoy feliz por eso. En el mundo paralelo de si no hubieras sido futbolista, ¿qué otra cosa te hubieras dedicado? Mira que me han hecho esa pregunta muchas veces, pero he pensado tanto en fútbol, en que quería hacer esto, que no he pensado en otra cosa. No he pensado en otra cosa. No había plan B. Eso es interesante. No, no. O sea, es por eso que había una certeza tan firme. Sí, exactamente, porque yo creo que cuando te metes algo dentro, que quieres hacerlo, y yo soy alguien que cuando quiero algo, casi siempre consigo. Entonces, desde muy niño siempre quería hacerlo, y bueno, y Dios me dio todo para que pudiera llegar hasta donde yo estoy. Ahora, ¿no? Ahora. Siempre entonces fuiste determinado. ¿Crees que el hecho de que tu padre fuese futbolista te animó a jugar o fue todo lo contrario? No, mira que siempre hay genes, ¿no? Porque siempre hay genes. Porque el padre mío también jugaba bien al fútbol. Entonces, pero no, fue algo que yo siempre quise. Por ahí, cuando yo era niño quería, no sé, si yo quise jugar al básquet, por ahí quería jugar otra cosa, pero siempre quise jugar al fútbol y siempre quise ir. Entonces, fue algo que desde muy niño yo veía un balón y quería ir. Entonces, creo que fue por eso. ¿Tu madre siempre te apoyó para que fueras futbolista? Mira que los primeros años, no. Gracias, gracias por la honestidad. Cuéntame. Mira que los primeros años, ¿no? Porque mi padre estuvo en una época que lastimosamente era mucho alcohol, muchas cosas malas. Y entonces, mi madre tuvo unos malos años ahí con él. Ya, ya. Entonces, quería que yo no jugara al fútbol, ¿no? Entonces, cuando tenía seis, siete años, ella que no, que no, que no quiero que juegues, que no sé qué. Cuando vio que yo era bueno, que yo sí tenía el talento para yo poder jugar, dijo, bueno, ya está, démosle y que haga que el niño juegue al fútbol, ¿no? Entonces, siempre, casi siempre tuve apoyo de ella y siempre creo que ha sido alguien, un pilar muy importante para mí. Brother, y te tocó esperar tres mundiales para ver calificar a Colombia, ¿no? De chiquito. Sí, bueno, yo el que, el que yo me acuerdo fue, tenía siete, ocho años, que fue el de Francia, que más o menos tengo algo de, de poder verlos, pero ya luego se quedaron afuera tres, tres Copa Mundos. Sí. Entonces, justamente vuelvo cuando, justamente Colombia vuelve cuando, cuando yo ya estoy ahí. Sí. Entonces, llegaste a sacarla del estadio, brother. Es una felicidad increíble. Claro, claro. Increíble. Fue algo realmente inolvidable. Por supuesto. Cuando tenías trece años, un gol tuyo te hizo famoso en Colombia. Cuéntame, ¿cómo fue aquello? A los doce años, doce. Ah, fue a los doce. Ok. Sí. Fue un córner y le pegó al, 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 al arco y gol. Fue el gol olímpico, como, como dice uno. Sí, fueron dos. ¿Y de qué, de qué, de qué, de qué equipo eras hincha en aquella época? Ok. Mira que nunca fui hincha de, de nadie. Nunca fui hincha. Siempre quise, no, no, no. Siempre quise ir al fútbol. Cuando estaba niño, iba a ver mucho al deporte Tolima, que era niño y iba, pero nunca fui hincha así, fiel. Pero siempre iba a ver fútbol a todos los, los que iban, a todos los equipos grandes que iban para, para allá. O sea, yo, yo, yo siempre quería ir, ¿no? Oye, ¿y a qué equipo apoyabas cuando Colombia no participó en los mundiales? Digo, ¿algún, algún país? No, a nadie. Como yo ya, como yo ya te dije, siempre quería es ver fútbol, ver a los, a los, a los grandes jugadores. Entonces, nunca fui alguien así, bueno, si no voy a Colombia, voy por tal. Ajá. Nunca fui así. Órale, qué interesante. ¿Qué, qué jugador, qué jugador te entusiasmaba en aquel entonces? Jo, muchos, muchos. Tenía en Colombia al pibe. Claro, por supuesto. Eh, claro, el pibe era el, el diez, el que yo, el, el, el que yo quería ser. Eh, ¿qué más te veía? O sea, afuera te, te podía decir, eh, Zidane, que era top. Uh-huh. Eh, no, y muchos más, muchos más que, que yo quería ser como ellos y, y la verdad que no, que nunca tuve a alguien como que, no, quiero ser como él, sino que tuve muchos, muchos. Ya, en los últimos mundiales, digo, los equipos europeos nos han dado una, una paliza durísima a los latinos. ¿Piensan que, piensas que nos hemos estado quedando atrás? Sí, quizás, mira que yo estuve en varios países, estuve en Francia, en España, Alemania, y justamente en los dos, en los dos últimos campeones, ¿no? Uh-huh. Justamente, jugué allá, y mira que ellos mentalmente son fuertes. O sea, ¿crees que esa sea la gran diferencia? Sí. El, el, el mindset. Sí, mucho, porque el fútbol suramericano y toda esa zona tiene mucho talento, mucho, pero por ahí a, a veces mentalmente no estamos tan preparados como, como toda esta gente por, por acá. Toda, es que toda esta gente está, son fríos, son, quieren es el trabajo, el trabajo. Entonces, por ahí uno, uno piensa en jugar al fútbol, pero piensas en otras cosas. Entonces, esta gente está a focus, focus siempre. Claro, metes mucho más las emociones. Digo, los latinos siguen siendo estrellas en Europa, hay muchísimos latinos que son estrellas en Europa, pero nuestras selecciones sí se han quedado atrás, entonces tiene que ver con la falta de entrenamiento mental y emocional. O sea, les entrenan las piernas, pero no, no el corazón, no, no la visión, no el, no el enfoque. Sí, yo pienso que, yo siempre digo que el fútbol es todo aquí, todo aquí, y el talento va de la, de la mano de todas estas cosas. Entonces, si no estás bien, el fútbol va a ser pobre. Bueno, para todo, para todo, hermano. Es para todo, claro. Sí, para todo. Quien, quien, quien renueva, quien renueva su mente, convierte su mente en, en un museo de milagros. Eso es una, eso es una realidad. Depende muchísimo con qué alimentas tu, tu mente, ¿no? Qué le metes a tu mente, no todo lo que le metes a tu mente te nutre. Puedes alimentarla, pero no nutrir la mente. Y uno tiene que ser quirúrgico, sofisticado con lo que escoge, ¿no? Para, para pensar. Exactamente, yo por, claro, yo por, por ejemplo, en el, en el fútbol, que es el, que es el trabajo mío, el día a día, yo sí veo que fallo, no sé, en, 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 en alguna zona. Yo me, yo me quedo siempre, yo siempre quiero, siempre, siempre quiero aprender cosas nuevas, siempre. ¿Eres obsesivo? Sí, yo veo que, exactamente, mucho. Yo veo que fallo y yo digo, ah, pucha, yo me quiero quedar cuando acabe todo. Y si es posible, yo me voy a, 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 a quedar solo. Enterrando todo eso que yo fallo, porque quiero ser mejor. ¿Y ese perfeccionismo no te ha llevado a autosabotearte alguna vez? A veces, muchas veces, pero creo que es el, es lo que me ha, me ha llevado o me ha hecho ser lo que yo soy. Porque siempre quiero ser cada día mejor, siempre quiero, eh, hacer cada día lo que yo hago bueno, hacerlo mucho mejor. Entonces, eso es lo que me ha llevado a ser lo que yo soy ahora. La excelencia, la excelencia está entonces en los detalles, en perfeccionar los detalles. Exactamente, porque si tú trabajas más que el otro, al final vas al partido, vas al, al juego. Y todo eso que tú trabajaste, esos 10 minutos más, 15 minutos más, 20, se ven, se ven. Soy seguro que siempre se ven. Ahora, pero trabajar, trabajar más no siempre te hace más competente, ¿no? Sí, pero de pronto te ayuda a que las falencias sean buenas. Eso es lo que yo digo. Ahora, ¿crees que los talentos y los dones no son una competencia? ¿No crees que los talentos importan dependiendo de su utilidad y valía de acuerdo a la aplicación? O sea, de, porque a lo mejor tú tienes el talento, pero tienes la gran virtud de saber cómo aplicar esos talentos. O sea, hay personas a lo mejor que tienen un, que pueden tener tu talento y que pueden trabajar muy duro, pero no, no se convierten tan competentes. ¿Cuál es ese, ese detalle mínimo que consideras que te hace diferente a los demás? O sea, ¿cómo te conviertes en alguien tan efectivo y productivo? ¿Es a través de la disciplina? ¿Es a través del orden? Sí, sí, el día a día, del querer ganar siempre. Yo, yo soy alguien que quiero siempre ganar. A mí no me, no, no, nunca quiero perder ni, ni jugando cartas. Yo soy alguien súper competitivo, que siempre quiero ganar. No sé si, si eso será bueno o si será malo porque ser tan competitivo tiene sus puntos buenos y tiene sus, sus puntos malos. No, me identifico contigo. A mí no me gusta el número dos tampoco. A mí, a mí me gusta, a mí me gusta el número, me gusta el número uno. Digo, uno siempre tiene que ser sofisticado en cómo mide el éxito en su vida. No hay quienes miden el éxito de acuerdo a sus ingresos. Yo mido mi éxito en corazones restaurados. Me enfoco mucho más en los intangibles y sin ser tampoco, por supuesto, romántico. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Yo soy brutalmente competitivo. Hay quienes tenemos el alma de conquistadores y más allá de quedarnos a colonizar, lo que queremos es conquistar otro nivel. Siempre estamos empujando la vara hacia arriba. Pero llega, yo creo, un punto en la vida en donde la madurez también te enseña que debe de existir un balance. Y uno tiene que estar muy consciente de qué está dispuesto a perder por llegar al número uno. Exactamente. Y hay mucha gente, por ahí, compañeros míos, que yo quiero que vengan. Porque yo quiero también ganar mucho. Entonces quiero que ellos también ganen. Pero hay gente que por ahí dice, uf, es muy fuerte eso. Porque yo quiero empujar, empujar, empujar. Y hay gente que no está acostumbrada a todas estas cosas. Entonces, por ahí tengo, hay veces que choco por eso. Brother, acabas de contar parte de mi vida, ¿no? Claro, claro. La verdad. Entonces hay veces que... Y desespera, ¿estás de acuerdo, Javi? Es como, cabrón, ¿por qué no quieres más? O sea, ¿cómo es posible que no tengas hambre de más, de conseguir más? Porque esta mediocridad implícita en tu vida, ¿no? Claro. Entonces he tenido muchos líos en unos equipos, también en la Televisión Colombia. No líos, pero problemas internos que pasan por yo querer ganar siempre y que los otros chicos por ahí son un poco más tranquilos, un poco más relajados. Y yo, pucha, pero hay que ir a ganar. Yo quiero ganar. Hay que ser competitivos. ¿Cómo no me... O sea, ¿cómo no vas a querer ganar? ¿Cómo no vas a querer ganar? Entonces hay gente que se confunde con todos estos temas y piensan que uno está siendo un grosero. Un tirano. O está faltando. Exactamente. Pero, bueno, ya los que me conocen bien saben yo cómo soy y saben cómo yo actúo también. Bueno, y también no todos, no todos... Es duro aceptar que no todos tienen el hambre propio, ¿no? Que no todos desean... Sí, porque cada uno por ahí llegan y dicen, bueno, yo ya estoy aquí, ya cumplí el sueño mío y juego dos, tres años más y ya. Y o ya llegué al equipo A y listo. Es que hay siempre gente así, ¿sabes? No, esas son historias que se cuentan. Claro. Claro, en todo sentido hay. Hay gente que llega a ser gerente y no quiere ser presidente. Si dices, yo ya soy gerente, yo ya soy. El famoso, el famoso así estoy bien. Yo estoy bien así. Yo estoy bien con mi casa, yo estoy bien con esto. Y está bien porque es válido. Es válido que... Respetuoso. Sí, es válido. Pero yo creo que si cantas como Pavarotti y estás armando cajas en una fábrica, eres un insolente. Porque quien sacrifica un talento y no lo lleva a su máxima potencia es un insolente con la vida. ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando lo tengamos cara a cara? Si es que tenemos la fortuna de verle el rostro a Dios. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a responder cuando Dios nos diga qué hiciste con los talentos que te di? ¿Por qué no los llevaste al máximo lugar? ¿Por qué permitiste que otros opacaran y eclipsaran tus talentos y te dejaste menospreciar? ¿Por qué permitiste que la autoestima de otro aplastara? ¿O por qué le tuviste tanto miedo al éxito, cabrón? Porque le tenemos más miedo al éxito que al fracaso. Esa es la realidad. Porque el éxito exige de nosotros otro tipo de competencias, otro tipo de virtudes. El sostén de la crítica, que es un prerequisito para la grandeza. El juicio desmedido, los celos, la envidia. Porque, brother, entre más uno va subiendo, más solo se va quedando. Totalmente. La soledad está implícita en el éxito. Totalmente, totalmente. De acuerdo. Cuando uno sube cada día más, está mucho más solo. Solo está cerca tuyo los que están siempre, siempre ahí, al lado tuyo, el círculo tuyo siempre. Sí. Está totalmente claro. Ahora, Cámez, pero eres muy competitivo, pero eres un buen perdedor. ¿Sabes perder o te cuesta? No, mira que como uno dice, yo creo que cuando uno crece y cada día más, yo ya el próximo año cumplo ya 30. En los últimos años he sabido hacer eso, ¿no? Yo te puedo decir que hace cuatro años atrás, cinco años, perdía y estaba un día, dos, hermano puto, no quería perder. Pero ya, ya como que sabes ya, pucha, perdí, me duele, pero sigue, sigue. Dentro de cuatro días tienes otro, dentro de dos días tienes otro. Mañana, entrenas ya. Entonces hay que cambiar el chip rápidamente. Entonces, en los últimos dos, tres años, he cambiado un poco eso, ¿no? Bueno, mientras que no te acostumbres a perder, ¿no? Porque hay gente que se acostumbra a perder. Y vuelven, y vuelven, y vuelven el, han tenido tantos intentos y en tantos intentos han fracasado. Que ya no vuelven. cuando tú, claro, cuando tú pierdes, tú tienes que pensar, ¿por qué perdí? ¿Qué hice mal? ¿Yo qué hice mal? Porque yo soy líder y yo quiero que el equipo mío gane y yo me siento culpable de por qué, por qué el equipo mío perdió, ¿sabes? Sí. Aunque, aunque somos once que están dentro, yo soy líder y yo quiero ganar, yo quiero que el barco venga, ¿sabes? Claro, claro, claro. llevar, llevar a otros a ese nivel, ¿no? Y veo que más bien dicho, lo implícito en ti es el deseo de llevar a otros a gozar y a disfrutar y a vivir lo que tú has vivido. Exactamente. Es lo que te mueve. Porque si yo gano, los otros 20 compañeros que hay ganan y son felices también. Qué bonito. Entonces, ¿cómo no vas a querer ganar? El triunfo es algo realmente único. El triunfo es querer ganar siempre. Hermano, no sé, yo pagaría por poder ganar siempre, pero no, claro. No, pero bueno, para andar de victoria en victoria hay que ir de batalla en batalla y posiblemente. Exactamente. Y también hay que, y cuando tú pierdes, aprendes muchas más cosas. Claro. Muchas más cosas. Se hace, se hace éxito en las victorias, pero se hace, se hace más historia en los fracasos. Eso es una realidad. Exactamente. Y te, y te haces mucho más fuerte. No es solo en fútbol, en, en básquet, sino también en la vida. Eso es súper importante también. Hay muchas cosas que yo por lo menos en el último año mío, en el, en el, en el club, no he, no he tenido oportunidad de poder jugar mucho, pero yo siempre, yo siempre digo, todos estos meses me han hecho fuerte para todo lo que viene. Claro. Para todo lo que viene. Estás dispuesto y agazapado para cuando llegue el momento, cuando llegue tu momento de reactivarte, por así decirlo. Exactamente. hay, hay mucha gente que me dice que está cerca mío. si sientes que tú tuviste un año malo, no le digo malo, al contrario, fue bueno porque fui fuerte y soy fuerte y me puso mucho más fuerte para todo lo que viene. Entonces yo voy a hacerme mucho, mucho mejor, mucho mejor, ¿sabes? Entonces yo siempre he sido que alguien que de lo malo hay que, hay que sacarlo bueno siempre. Me encanta. Siempre. Claro, la actitud, la actitud de la incertidumbre, ¿no? Hay personas que no actúan porque tienen miedo a equivocarse, porque, porque las equivocaciones los domestican y, y uno tendría que tener hambre de equivocarse siempre, ¿no? Porque ahí es en donde uno, uno crece sabiamente en las, en las equivocaciones, en los, en los errores. Y si no tomas esas, o sea, quien no toma una decisión ya tomó la decisión de cómo va a vivir los próximos años. Exactamente. Entonces, yo siempre fui así, yo de lo malo, así estés triste, así estés muy mal. Dices, ¿para qué sirvió esto? ¿Para qué me sirve para todo lo que viene? Todo sirve, todo. Es que esta vida es algo lindo por eso. Te, te, te veo y, y siento, siento que este tipo de revelaciones, eh, llegan a través de ti, del, del espíritu. Veo que eres un hombre, un hombre que menciona a Dios, lo cual, lo cual, por supuesto, me llena, me llena de gusto y de, y de gozo. Eres alguien muy apegado, por supuesto, a, a él. Quiero pensarlo. Yo soy cristiano, sí, de, de los seis, siete años. Amén, bro. Entonces. Compartimos, compartimos entonces al, al mismo rey. Qué maravilla. Exactamente. Qué, qué, qué maravilla. Es muy bueno. Oye, ¿cómo fue el momento en que te llamaron para avisarte que vestirías un uniforme de primera división? ¿Te acuerdas? ¿Qué tenías? ¿13, 14 años? Eso fue el envidado, ¿no? 14, 14, 14 años. Tenía, sí, tenía 14 años. Yo me, yo me acuerdo que, que me dicen, ah, creo que el fin de juegas. Yo con 14 años, yo como que juego, tal. Uf, yo me acuerdo que fue algo, el sueño de, de todo niño, de todo niño. Yo, claro, con, con 14 años eres, o sea, eres un niño prácticamente. Brody, y entraste a jugar con gente que te duplicaba la edad. Claro, gente que tenía 30, 32, 34. Entonces, en el primer partido jugué 35 minutos. Entré un poco tímido, claro, porque no sabía que eran todos, todos grandes, todos jugadores que yo. Todavía estaban huevones. Claro, jugadores que yo había visto cuando tenía 7, 8 años. raro, pero, pero bueno, feliz porque pude hacerlo joven, y, y bueno, fue algo lindo. Eh, terminaste metiendo un gol cada tres partidos. ¿Qué te decían los adultos cuando entrabas al, al vestidor? Digo, eso ha de ser muy shockeante, ¿no? Tener 14 años y ver estos balagardones en el, en el vestidor. Siempre, sí, mira que yo fui siempre muy, como muy tranquilo, siempre fui bien con, con todo el mundo, como muy callado, siempre saludaba a todos y, y como que me querían mucho. Entonces, todos ellos me daban consejos como, eh, si vienen, tócala rápido para que no te choquen, para que no te hagan daño. Entonces, como que me daban consejos y, y yo seguía todo eso. Bueno. Claro, porque con, porque con 14 años, tú no puedes ganar en fuerza con torno de 25. Es imposible. Entonces, era un poco más inteligente y jugaba siempre solo. Tocaba, iba, tocaba, iba, pero nunca iba al, al choque porque sabía de que sí o sí, pero perdía, ¿no? Y jugabas como un niño, bro. Con el entusiasmo de un niño, por supuesto, con la alegría, con la alegría de un, de un niño y con, y con la actitud, por supuesto, de un niño, ¿no? Con el deseo, con el deseo de ganar. Esa sensación de tu primer gol en primera, en primera división, ¿la recuerdas? Sí, claro, obvio. Como que no sabías dónde estabas, uno siente que se vuela. ¿Cómo festejaste, güey? Porque, me acuerdo, salí con los brazos así abiertos y tú sientes que se vuelas, que estás como en un, no sé, es algo lindo. Me imagino, me imagino. Es algo único. Y todos, todos tus compañeros, me imagino, llegaron a, a felicitarte, ¿no? Claro, el niño y su gol, ven. Claro. Qué, 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 qué chingón, la verdad. Y bueno, hablando de algunas caídas, estábamos hablando un poco de las caídas, las caídas sin duda son, son lo mejor que nos pueden pasar muchas veces. ¿Crees que el descenso y pasar una temporada en segunda división fue algo positivo entonces para ti? Sí, mira que yo jugué en primera y el equipo justo baja, ¿no? Ah. El equipo justo baja y bueno, yo jugué toda la, todo el, todo el, todo el año en la B. Jugué todo, jugué casi 40 partidos en la B, 42. con 15 años, eso es duro. Y bueno, y cuando el, cuando el equipo sube, yo justamente ahí, yo ya me, yo, yo ya me voy. Ya fui para, para Banfield, ahí fue otro paso bueno para mí. Bro, yo vi una entrevista tuya, no sé cuántos años tenías, me imagino que unos 14, 15 años, y la periodista comenta que tú serás el mejor jugador de Colombia, y tú recibes ese comentario con tal serenidad. O sea, yo me acuerdo, vi la entrevista y recibes ese comentario con una serenidad, con una plomo, cabrón, o sea, con una plomo así de, a huevo, voy a ser el mejor jugador de Colombia. ¿Cuánto pesa en los hombros de un adolescente el sentir una responsabilidad como esa? Para mí es algo lindo, porque yo siempre he dicho, y yo siempre pienso, que cuando tienes el talento, tienes ganas, quieres cada día más, se te hace mucho más fácil todo. No, pero James, puede haber personas que tengan el talento, pero que no se hacen responsables de ese talento. Sí, pero si no que, sabes, como yo ya te dije ahora, eso va en cada uno, hay gente que llega a un puesto, y quiere solo estar ahí, ¿sabes? Hay gente que llega a un puesto bueno, y dice, no, yo ya quiero estar aquí para toda la vida, hay gente que quiere ser presidente, hay gente que siempre quiere ir mucho más alto, yo soy uno de ellos, yo siempre quise ser cada día más, cada día más, cada día más, y nunca, nunca, yo creo que no hay, no hay techo nunca, en todo sentido, en todo sentido, no hay techo nunca, y yo soy alguien que siempre he pensado así, desde muy niño, hasta ahora que cada día, aprendo cada día cosas nuevas, casi con 30 años, aprendo cada día cosas nuevas. Claro hermano, uno se tiene que mantener enseñable, uno tiene que mantenerse enseñable, hasta el final, hasta el final de la vida. Claro, y yo en cuanto al fútbol, yo soy, yo, yo soy curioso, porque yo pregunto, yo quiero, mira, y esto por qué, y si hago esto, por qué no, eso es porque quiero, a aprender cada día cosas nuevas, y porque quiero ser cada día mejor, entonces por eso. Me llama la atención, porque, conozco por supuesto, muchos futbolistas, o personas muy talentosas, y la enorme diferencia, siempre es, la mentalidad, siempre, o sea, siempre caigo en cuenta, que es, el hambre, el deseo, la curiosidad, la firmeza, estas virtudes, que no te enseñan en la escuela, sino que las aprendes, en la calle, en la vida, en el hogar, ¿a quién le aprendiste esta virtud? ¿Tu madre tenía este, este empuje? El, 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 el padrastro mío, era muy, el padrastro mío, era siempre, no, tienes que ganar, siempre tienes que, intentar ser, ser el, el, el uno, siempre tienes que ir, siempre tienes que llegar primero, pero, siempre era muy así, él, siempre, sale el que te vacunaba, desde, desde los cuatro, exactamente, y creí, y crecí con él, desde, desde los cuatro años, hasta los, hasta los quince años, que yo ya me, me he ido solo, pero, pero sí, siempre estuve con él, era una persona, es, porque estaba vivo, es una persona, de, esos padres, de, mucho antes, súper, súper rígidos, serios, fue el que también, me, me dijo mucho, sobre la, puntualidad, que hay que, eso es oro, es oro, si te dicen a las, a las seis y treinta, tienes que estar, seis y veinticinco, hay que ser cumplido, porque con el, con el tiempo, de la, de la otra gente, no se juega nunca, entonces, aprendí muchas cosas, de él buenas, buenas, no, no, brother, me queda clarísimo, me queda clarísimo, o sea, la, hay gente que llega tarde, al Zoom, o sea, yo lo odio, yo también, querido, yo no, yo no puedo, tengan tantita madre, yo no doy crédito, como alguien no puede respetar, el tiempo de otras personas, no, o sea, yo lo odio, ahí, eso yo, yo le digo a los, a los, a los que están cerca míos, cuando yo les digo, no sé, hay cena a las nueve, y llegan nueve y veinte, nueve y treinta, y si, y si yo les digo yo, mira, para qué llegas tarde, y si yo tengo que, hacer algo, en una hora, que, solo tenemos, veinticinco minutos, para poder hablar, compartir algo, o sea, el tiempo, es oro, no, ni siquiera es oro, porque el oro, porque el oro tiene un precio, el tiempo, el tiempo es invaluable, es incalculable, cuánto, cuánto, cuánto pagaría alguien, por tener un minuto más de vida, para disfrutar a su padre, a su madre, a sus hijos, o sea, es invaluable, es invaluable, y me parece, y me parece increíble, porque, eso tampoco se enseña en las escuelas, no, eso se mama, eso se adquiere en la, en el, en el hogar, hablabas de que, de que te fuiste a vivir, solo a los quince años, eso fue cuando te fuiste a Argentina, porque eras un adolescente, cuando te fuiste a Argentina, Sí, yo no creo que me, me fui solo, tenía quince años, uff, te lo digo que fue, bastante duro, tenía días que, lloraba solo, uff, no tenía casi plata, o sea, para poder llamar, tenía, a veces, llamaba con, allí eran, cinco, cinco pesos, que eran, dos dólares, entonces, llamaba, y yo, sí, ma, estoy bien, tal cosa, y pi, pi, y cuando veía, no, plata, y a llorar, sabes, a llorar, con quince años, así fueron los seis primeros meses, casi siempre, fue duro, fue, fue algo duro. No, yo pienso, pienso, y ahora pienso en los niños de quince años, que lloran, porque no les compran unos tenis. Sí, no, no, es una, es una generación, es una generación de, de, de cristal, en, en muchos sentidos. Exactamente. Poca, poca fortaleza, poca, poca virtud. Exactamente. A mí me tocó trabajar desde los seis años, brother, igual, y, y refarme, y sudar, y, me siento, me siento identificado, y me encanta poder, poder descubrir esto de ti, sabes. Entonces, los, los primeros cinco meses fueron así, ya cuando vieron, de, de que yo jugaba bien, tal, me han hecho un contrato de poca plata, o sea, como para los pasajes, y tal, pero, por lo menos, tenía con, con que poder llamar, ya con eso, yo podía llamar a mi madre, ya, ya con eso, no, más bien, tal cosa, bien, bien, y ya después, a los seis meses, pero vivías en el club, ya empecé a jugar, no, vivía solo, en una casa, en un, apartamento pequeño, ya, en, bueno, en, eso fue en Banfield, ¿no? En Banfield, sí, y ya luego, empecé a jugar, a jugar en, en primera, bien, 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 empecé un poco más con, 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 con trato bueno, y le dije a mi, a mi madre, padre, oye, vénganse para acá, que quiero que estén cerca mío, alquilé casa, y ya pude darles algo mejor, eh, pude estar mucho más tranquilo, y todas estas cosas. Qué satisfacción tan más enorme, ¿no? Agarrar y abrir tu cartera, y decir, brother, después de todo lo que me diste, después de que me alimentaste, que me cuidaste en casa, que me apoyaste, ahora yo tengo la oportunidad, ¿qué tenías? 16, 17 años, de pagar un boleto, y vénganse conmigo. 17 años. Coño, a huevo, así se hacen, así se hacen, así se hacen las cosas, y hay, y hay hombres de, 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 de 40, que siguen viviendo en la casa, eh, por supuesto, ¿no? Sí, 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 pero bueno, no sé, cada uno, porque vive cosas, que cada uno vive su vida, ¿sabes? No sé por qué están ahí, en casa de sus, de sus padres, pero sí, hay gente que es así, bueno, yo no, oye, no, 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 pero, pero, no entendemos, no entendemos sus razones, pero tampoco entendemos por qué siguen ahí, esa es la realidad, sino que, bueno, por ahí uno, uno dice, con, con 40 años, hombre, hey, sal, trabaja, ¿no? Sí, claro, 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 búscate tu vida, y que todavía te limpien, que todavía te limpien la, la cocina, y te hagan la ropa, ¿no? Puta, claro, complicado, claro, oye, el único título de Banfield, lo tuvieron contigo, ¿no? O sea, eres una leyenda en ese equipo, brother. Sí, sí, allí me quieren mucho. La hinchada argentina. en 113 años, el primer título fui yo, pues, estaba ahí, justamente yo, yo como, como que tengo esa, esa aura, a cada equipo que voy, consigo algo, entonces es bueno. Claro que es bueno, brother. Oye, la hinchada argentina es muy dura, ¿no? Es súper apasionada, ¿no? Son buenos, son buenos, son buenos, cantan, cantan, tú haces algo medio bueno, y... Sí, sí, oye, aplauden. El acento, el acento, de mis acentos favoritos, por supuesto, en Latinoamérica, sería el venezolano, el colombiano, y el argentino. ¿Tuyos? El argentino, el mío, por supuesto, de Colombia, el brasilero también, es bueno. Bueno, el de Medellín. Hablo, sí, el Medellín también. El de Medellín, es que sí, perdón, perdón, hay que aceptarlo, una mujer de Medellín que te hable, que te diga, no sé qué, Bajer, ya, con eso estás, con eso. Ahí ya caes. Y la Argentina también, ¿no? La Argentina también. La Argentina también, sí, tienen un acento especial también. ¿Tú hablas portugués? Ah, claro, porque estuviste en Porto, claro. Hablo portugués, estuve tres años ahí, pero es fácil, es fácil, estuve, a los cuatro meses ya entendía todo, ¿Ah, sí? Sí, 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 a los cuatro meses, y los primeros cinco meses estuve solo, entonces aprendí yendo mucho al cine, ¿sabes? Al cine, yo dije, no, quiero ir, aprender, aprender, entonces era inglés y portugués, ¿cómo se llaman? ¿Los subtítulos? Los subtítulos, sí, entonces así aprendí perfecto portugués, leer, leer, leer y escribo perfecto también. Yo lo único que sé decir en portugués es, la, 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 la canción, la canción, es lo único, es lo único que me, es lo único que me, que me sale de, y obviamente lo aprendí cuando fui a Río de Janeiro, cuando fui a Rock in Río, aprendí a decir, porque iba con, con otros amigos, y lo único que me hicieron a decir fue, vos estás muy gustosa, fue lo único, brother, recibí varias cachetadas en su momento, por supuesto, ¿no? Este, ¿qué tal la vida en, en, en Porto? Tengo muchísimas ganas de conocer, este, Porto. Hermoso, es una ciudad increíble, es una ciudad, es muy pequeña, pero tiene todo, tiene playa, tiene más, o sea, tiene muchas cosas que son increíbles, es una ciudad, que yo siempre digo, no, hay mucha gente que dice, quiero ir, quiero ir, yo le dije, ¿Lisboa? Porque es increíble. ¿Qué tal Lisboa? Es, o sea, es porque, porque es capital, y es mucho más, más amplia, mucho más grande, mucho más tráfico, pero es una ciudad linda también. Ya, oye, ¿en algún momento llegaste a pensar en renunciar? O sea, que la, que la hayas pasado. Al fútbol. Ajá. Uf, mira que los, que los primeros meses en, en Banfield, cuando llevaba dos meses y algo, dije, me voy, y el, y el, y el, y el padrastro mío, no, ven hijo, quédate, va, paciencia, que tú llegas, tranquilidad, mira que todo cambia, tal, y mira. Y mira dónde estás, brother, una llamada puede cambiar la vida, tomar una decisión de, 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 de sostener la persecución, ¿no? O sea, de aguantar, de, de, de tolerar, puede cambiarte la vida. A veces pensamos que esas temporadas van a durar siempre. Claro. Y aparte, hay mucha gente que por ahí, que critica cosas, porque siempre hay gente que te quiere y otra que no. Siempre. Sí. Pero hay mucha gente que juzga, que dicen, bueno, estos ganan cosas, estos ganan, tienen contratos altos, pero no saben por, por lo que pasó uno. Claro, claro. Fuiste un éxito de la noche a la mañana. Sí, cabrón, me tardé treinta años en hacerlo. Exacto. Exacto. Entonces hay mucha gente que quiere estar en el lugar de uno, que porque piensan que uno está bien, de que está en un club bueno, pero no piensan por lo que uno pasó. O sea, fue algo duro. Claro. Algo duro. Por ahí, por ahí cuando tú cuentas es mucho más fácil, pero anda, vívelo, anda, vívelo. Sí. A ver, si tienes huevos. Sí, de acuerdo. Me gustó. Me gustó, me gustó eso. claro. Lleva, lleva meses descansando, sí, cabrón, nada más que llevo años trabajando, sudando, sin parar, ¿no? Echándole, echándole bolas. ¿Siempre quisiste irte a Europa o eso se fue dando poco, poco a poco? No, siempre quise venir para acá, siempre estar en clubes grandes, gracias a Dios he estado en clubes buenos, en clubes top, en clubes que siempre ganan cosas y, y bueno, eso se ve en la, en todo lo que he ganado y, y eso a mí, para mí me, me pone feliz por eso, porque creo que he rendido bien en, en donde he podido jugar, ¿no? ¿Cuál, cuál afición te ha tratado mejor? ¿La, la, la latina o la europea? Las dos, porque gracias a Dios en todos los equipos que estuve, hice, hice, hice cosas bien, y hay gente que, que ve eso y hay gente que es súper agradecida con eso. Sí. Yo creo que en todos me han, me han tratado bien. ¿Hay algún estadio que te haya intimidado? O sea, que te haya intimidado la fiereza de los hinchas, algún estadio que digas, verga. Mira que no. Hay estadios que te dan es ganas, ¿sabes? Que no me dan como, uy, qué miedo, sino que me dan ganas. Pero no, ninguno me ha hecho como, como, como sentir, uy, pucha, ese estadio me da, no, no. Mira que no. Bueno, has alcanzado campeonatos en Argentina, Portugal, España, Alemania. ¿Qué diferencias hay entre, estos y ganar una Champions? Una Champions es algo lindo, es algo lindo. yo creo que cada título que tú puedes ganar es algo único, porque es el trabajo de todo el año, es el trabajo de muchos días, el día a día, es algo lindo, es algo lindo, yo creo que, y más cuando tú quieres ganar siempre. Sí. Y quieres ganar títulos, y quieres ganar cosas. Es más que todo eso, cuando tú llegas y estás con la, con la copa ahí, tú piensas en el, en el, en el día a día, y cuando te ibas, y cuando tú pensabas de que, guau, porque hay días que uno dice que, 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 que pereza hoy, porque hay días como todo. Claro, válido. Como, sí, hay días que dices, hoy no tengo ganas, pero hay que ir, porque es tu trabajo, es tu responsabilidad. Entonces, cuando tienes la copa, dices, valió la pena, valió la pena. Oye, valió la pena. Y de Argentina, vivir en Alemania, o sea, puta, enorme la diferencia. Los alemanes, mira, primero el frío, después son gente, es muy fría también, aunque, recibí un trato, espectacular. Ya. Es un club que, que me, que me quería mucho también, también. Entonces, es una ciudad, vivir no es, no es algo fácil, no es, no es algo fácil, es algo duro, porque es un frío, con menos 20 grados, eso para mí era, yo, mira, había días, que yo me iba, a las nueve, allá al, al trabajo, ¿no? Prendía el carro, y cuando, te, 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 temperatura, menos 28, yo digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí, con menos 28 grados? Un frío. Brother, yo estaría, yo estaría feliz, porque es, es mi hábitat natural. Sí, brother. Uy, a mí el frío, hermano, es que yo soy del calor. Ya sé, bueno, brother, naciste en Cúcuto, y luego ni vagué, o sea, yo soy del calor, y yo siempre busco el calor, el calor, es que mira ahora, mira ahora es donde estoy ahora, mira, o sea, el calorcito, tranquilo. ¿En qué ciudad estás ahorita? Marbella. Bueno, brother, también siempre, siempre es este calorcito, Marbella, o sea, siempre hay calorcito en Marbella. Yo siempre busco el, claro, el calor, el calor. Sí. Entonces, el frío a mí me, me costó mucho. Pero España también tiene momentos fríos, güey. Sí, 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 pero mira que Múniz es una ciudad que tiene mucha calidad de vida, mucha, 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 es una ciudad que tiene mucha calidad de vida, es una ciudad que, pero yo no me lo, yo, o sea, yo no pude estar cómodo. A mí la cultura de, la cultura alemana, por supuesto, la forma de ver del alemán, me encanta, y Múnich me encanta, o sea, me encanta, Berlín también me gusta muchísimo, me parece. Mira que ellos, ellos solo piensan en trabajo, solo piensan en, en, en trabajo, en trabajo, en trabajo, y en trabajo, son, son unas máquinas. Sí, son unas máquinas. Son increíbles. Son unas máquinas. Tú llegas ahí, hola, buenos días, buenos días, buenos días, se cambian, entrenan, chao, chao, o sea, cada uno con su vida, entrena y son maquinitas. Sí. Es increíble. Es, lo que pasa, lo que pasa es que el, el, el alemán, bueno, todo lo que, todo lo que inventó el, el alemán, claro, ¿no? O sea, todo lo que, todo lo que ha, ha inventado el, el alemán, y por supuesto, toda la cultura, ¿no? Desde la puerta de Brandenburgo, hasta el muro de, de, de Berlín. Exactamente. este, este, claro. Todo, las universidades que, que tienen, ¿no? Los, los teólogos, los filósofos, los, o sea, son, son, son unos, son unos cracks, la verdad, en, en todo lo que, en todo lo que hace. Y también son buenos para la fiesta, brother. También, cuando beben estas cerve, 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 cerveza de, de cinco litros, por dicho. Sí. Se chupan todo en, en veinticinco minutos, es increíble. la fiesta en Berlín es durísima, ¿no? Fabrik, ir a tirar fiesta en, en, en Berlín. Oye, y los técnicos, o sea, si son, son súper estrictos, me imagino, ¿no? El técnico, el técnico alemán. Con el primer, entrenadores, era tranquilo, era tranquilo, porque ya es, es, estaba grande, tenía, bueno, tiene 74 años, y era un poco tranquilo, pero con el que estuve, en el último año, me iba ya, si era muy, muy fuerte, muy serio. Fue Kovac. No, 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 Kovac, Kovac. Ok. Kovac, un croata, él. ¿Y hablas alemán? Alemán, hermano, así me costó mucho, porque tampoco tuve ganas, y tampoco quería, como yo ya le dije al profe, que tuve los primeros cuatro meses, le dije, mira, yo no te voy a hacer perder tiempo, a ti, ni yo pierdo tiempo, no quiero, o sea, no quiero, no quiero, no quiero, porque era un idioma que no me, que no me daba, como, querer, aprender, sabes, como que no quería. ¿Y las instrucciones, entonces, cómo te las daban en inglés? Con el primer entrenador que tuve, hablaba español, entonces, con él era perfecto. Y con el segundo sí era todo inglés, yo con el inglés un poco más. Oye, la comparación de técnicos entre el alemán, el porto, en España, ¿cuáles son las enormes diferencias? Bueno, en el fútbol, prácticamente todo es igual, solo que cambia un poco el tema táctico, y ya, en el fútbol es muy similar también, ¿sabes? Solo cambia el tema táctico y ya. O sea, ¿no hay enormes diferencias entre Zidane y Pekerman? Bueno, cada uno, como yo ya, como yo ya, yo ya te dije, son gustos, y cada uno, con sus gustos tácticos, implementan a su, a sus equipos, las, todas esas cosas que cada uno quiere, entonces, pero prácticamente el fútbol es todo igual. Ya, ok. Una que me, una cosa que me gusta mucho de ti, o que me sorprende, es que haces como goles poéticos, cabrón, o sea, de, de mis, de mis favoritos, ahora que estuve viendo, por supuesto, más de, de, de tus goles, es uno que hiciste en, en Newwell's, que, que terminó valiendo medio campeonato, cabrón. con Banfield. Sí, 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 con Banfield, sí. ¿Lo recuerdas? sí, un golazo. No, es que estuvo. Y un golazo, me acuerdo, como de, como de, como de 35 metros, por ahí, sí, 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 durísimo. Un golazo. Durísimo. Justamente estábamos peleando, justamente contra, contra ellos, estábamos ahí con ellos, boom, y ganamos 2-1, y ahí fue cuando prácticamente, nos, nos hemos ido. Sí. Sí, me acuerdo. ¿Algún gol inolvidable de tu carrera? Bueno, me imagino que varios, pero. Bueno, gracias a Dios, he hecho muchos, pero, pero con la selección Colombia, he hecho muchos, muchos lindos, pero, me quedo con, con lo de la Copa Mundo, que sin duda han sido los, los, los más lindos que he hecho, ¿no? ¿En el Mundial? Sí, exactamente. Me, me imagino que tu máximo sueño sería ganar un Mundial, ¿no? Es el sueño de, de todo jugador, el mío también, es algo duro, porque, llegar hasta allá, yo creo que, hay que tener todo, jugadores buenos, equipo bueno, y suerte también, porque para tú ser campeón, hay que, hay que tener suerte también, como esa suerte que te, que te acompañe siempre. ¿Podrías describirme la sensación, o la emoción que se siente antes de tirar un penal? O sea, brother, yo, 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 yo siento que, depende, si es un momento de mucha presión, no sabes las cosas que se te pasan, por la cabeza, no sabes, no sabes las cosas, es algo duro. Dime, 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 ¿qué te pasa por la cabeza, güey? Puf, ¿qué te pasa? Te, te pasan mil, mil cosas en, tres segundos, y si lo erro, y si, y si pasa en Colombia, y si me pasa, y si lo erro, y qué va a pasar, y si, no, 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 y te pasan cosas absurdas, es como tengo hambre, güey, me estoy cagando, este. No, nada, o sea, solo, o sea, piensas tantas cosas en pocos segundos que prácticamente tú dices, no, ya está, hay que concentrarse, y ya está, y cambias como ese, como ese chip, ¿sabes? yo soy alguien que, o sea, pienso y digo, no, ya está, cambio, hay que concentrarse en, en. Pero analizas al portero, me imagino. Estoy haciendo ahora, claro, veo, y más, y más o menos uno conoce al que está ahí, no ve, sabe para dónde va, y bueno, cada uno escoge para qué lado tira. Oye, el día que hiciste tu primer gol con el Real Madrid, un comentarista dijo que había sido un gol feísimo, cao, eso, eso levantó una, obviamente una polvareda enorme, especialmente luego de los goles, poema que hiciste en el Mundial de Brasil. Claro. ¿Llegan a tus oídos estas polémicas? Sí, escucho, pero, pero, él dijo que era el, el gol más feo de toda historia, ¿no? Creo. Sí, dijo algo así, que había sido un gol feísimo, y bueno. Y de, y lo que no sabes es que luego hice, eh, treinta y cuatro buenos. Treinta y cuatro buenos. In your face. Treinta y cuatro buenos de los, de los treinta y siete que he hecho. Sí, 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 han sido goles lindos, casi, casi todos. Por eso, aquí. Por eso digo que ten mucho cuidado de reírte de los sueños de alguien, que no vaya a ser que su sueño es un día, te aplasten la sonrisa, claro. Claro, pero, sabes, yo soy alguien que tomo todas estas críticas, tanto como en todo lado, como, como también en Colombia, que yo soy casi siempre punto de, de muchas críticas, siempre, siempre. es un requisito, brother. Sí, pero mira que eso a mí me, lo que no saben ellos, los que me critican, los que hablan, que a mí me da mucha más, mucha más fuerza. Y, sí, y quiero callar boca siempre, por eso, eso es algo lindo. Por eso cuando dicen, cuando voy para allá, con, con Colombia, que no estoy preparado, que no sé qué, que juego poco, y yo digo, vale, vamos a ver, y quiero, entrar al campo y, claro, la mejor manera, la mejor manera de ganar una discusión, es con hechos, los hechos aplastan. claro, los hechos, los hechos aplastan. Claro, yo no, o sea, yo no soy alguien que, 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 habla mucho fuera, que digo cosas que hay, que para esto, es que para nosotros, no, yo lo hago es dentro, y digo, para que, para que se callen todos estos, ¿sabes? Oye, en el Mundial de Brasil, ganaste el Balón de Oro, y te convertiste en una revelación total. La bota, la bota, la bota, la bota, la bota de oro, disculpa, pero, pero no nada más eso, güey, después de eso, pasaste a ser como un sex symbol, o sea, yo me acuerdo, que había fotos tuyas, en todos los ángulos, circulando por los celulares, de todas mis amigas, tías, hermanas, no tengo hermanas, pero, pero, era, era, era como, o sea, era como compartirte el pack de, de James Rodríguez, o sea, en algún momento te sentiste medio, medio sexy, un ball random. No, mira que yo, yo siempre, pensaba en, en otra cosa, si no fuera, por todo lo, por todo lo que hice, o por todo lo que, o por todo lo que sé, jugar al, al, al fútbol, sabes, yo pienso que todo va de la, de la mano, ¿no? Claro. Cuando tú eres bueno, vienen muchas más cosas como, no sé, fotos para una marca, fotos para otra, si no, si no, Bueno hermano, pero tampoco, pero tampoco era como que compartían las fotos de Ronaldinho, ¿no? O sea, o sea, o sea, eras como, eras como el pack completo. Bueno, siempre, siempre quise dar una, una muy, una muy buena imagen para la gente, una persona que se, que se cuida y todo eso. Sí. Pero, obviamente que también a uno lo, lo, lo siguen niños, uno quiere ser ejemplo, para ellos, entonces. En acuerdo. No hay, no hay que ser tampoco algo loco, sino que quiero dar una, y, 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 y más limpia, pulcra. Sí. Y más, y más, y más que, que todo eso, que lo ven a, 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 a unos niños, niños y, y, y uno tiene que ser ejemplo para, para ellos, ¿no? Y más cuando tú ya, tú ya tienes hijos en, en casa, ¿no? Lo más, lo más impresionante de esto es ser que, lo más impresionante de ser, no sé, viajar a algún lugar, en Afganistar y, y ver a alguien con, a un niño con una playera con tu nombre, ¿no? O sea, la responsabilidad, fuera de los 50 millones de seguidores que tienes en, en, en Instagram, eso es una responsabilidad gigantesca y te convierte en alguien muy influyente, por supuesto. ¿Cuál, cuál es el mensaje que te gusta llevar a, a las personas que te siguen y a los niños? Bueno, es más, es más que todo niños, creo que, que, que me vean como una persona tranquila, humilde, eh, hay muchas personas que no me, que no me conocen, y que, hablan cosas malas, siempre escucho cosas que no, que no son, pero los que están cerca mío saben cómo, cómo soy, cómo es el, el día a día mío, o sea, entonces es más, es más, es más que todo dar una, y más, y más, y más buena para ellos, que son niños, que son puros, que es amor, porque uno cuando va por ahí, y ves a esos niños de 7, 8 años, ja, me tal, no sabes, eso es el precio que da, o sea, eso, es algo que me, que me llena mucho, porque, el, el amor de ellos, no es falso, no es, no es, no es, malo, es puro, es, entonces, es algo que me, que me llena mucho. Totalmente de acuerdo contigo, eh, ¿qué te hubiese gustado que te enseñaran en la escuela, pero que nunca aprendiste, y que luego te hizo falta? Hablando de niños, por supuesto. Es una buena pregunta, eh, es una buena pregunta, porque, casi siempre, casi siempre, todas las cosas que tú aprendes es casi siempre en casa, ¿no? Con tus, con tus padres, abuelos, en la escuela aprendes cosas, pero, pero yo creo que no es, no es tanto, ¿sabes? No es tanto, gracias a Dios, tuve gente cerca mío que me, enseñó todo, enseñó todos los valores buenos, que si vas por aquí es, es, es algo malo, que si vas por acá es, es esto, ¿sabes? Siempre tuve gente cerca que, que siempre subió conmigo. Sí, que te influenciaron de, de forma positiva. Exactamente. De todos los entrenadores que has tenido, ¿cuál ha sido la mayor influencia para ti? Fekerman. Fekerman. Sin duda. Sin duda, fue un, un padre, estuve siete, siete años con él, eh, fue alguien que me, aconsejó siempre, no es solo dentro, sino, sino también fuera también, yo era alguien que le decía, mira, José, pasa esto y esto y esto, ¿qué me recomiendas? Y él siempre estaba ahí para mí. Fue alguien que, por eso siempre que iba al, al campo, siempre, siempre jugaba, jugaba siempre por él. Claro. ¿Sabes? Cuando una, cuando, cuando alguien confía en ti mucho, tú no quieres que, que él sufra por ti, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando se tiene, cuando se tiene un corazón como el tuyo, es así, brother, hay gente a la que le entregas la confianza y, y hace con ella. Exactamente. No quiero hacerlo quedar, quedar mal. Oye, tú estás confiando en, en mí, algo tengo que hacer para que no te sientas mal. ¿Y algún jugador que haya sido como tu hermano mayor, alguno de estos jugadores veteranos? Mi hermano mayor, a ver, yo con mucha gente, tengo un buen, un buen feeling, ¿no? Con, con mucha gente. Pero uno, yo creo que no hay uno. Yo siento feeling con mucha gente, el fútbol, con mucha. ¿Quintero? Quintero, muy buena gente, sí, con él, como el, como el de los 12 años juntos, 13 años, te puedo decir que, que es uno de la, de las poca gente que, que tengo una relación con él buena, muy, pero muy buena, y de, hace muchos años, es una persona que, que quiero mucho también. Falcao. Falca también. Falca, con él, estuve en Porto. Sí. Yo, estaba joven, tenía 18 años, y fue una de, de esas personas que me, me ayudó mucho. Yo siempre vivo, agradecido con él, y bueno, y con él también tengo una, hemos jugado muchos, muchos partidos juntos, en Francia, en la selección Colombia, en Porto, así que imagínate. Mañana, mañana voy a platicar con él. Mañana voy a platicar, sí, mañana voy a platicar con él. Está en Turquía, ¿no? mañana, mañana voy a platicar con él. Así que, con él, es una persona que también quiero mucho, la verdad. Sí, me parece que es un tipazo. Cristiano Ronaldo, ¿qué tal? Es un tipazo. Cristiano Ronaldo, muy, muy buena gente. A ver, todo lo que, lo que se ve afuera, que es un tipo, no, para nada. Es un tipo tranquilo. Muy disciplinado, ¿no? Es un tipo, sí, es un tipo que tiene un buen, un buen, un buen corazón. Es una persona humilde, ¿sabes? Para todo lo que es él. Súper, súper tranquila. No, la verdad que estuve tres años con él y tres años que aprendí muchas, muchas cosas de él. Oye, cuando, cuando estabas por entrar a la selección, ¿cómo fue que te convocaron? ¿Dónde, dónde estabas? Estaba en Porto. Y el primer técnico que me, que me llamó fue Leonel Álvarez. Pues con él estaba yo en Porto y eso fue para las eliminatorias de octubre del 2012, creo. Ya. O 11. No, 12, 12. 12, 11, no me acuerdo el día a día. Entonces, recibo yo un llamado y me dice, mira, que quiero que, que vengas. Y yo, ah, no, sí, pero yo por dentro, feliz, saltando. Yo no sabía que, ah, yo, ok, ok, sí, 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 no, no, tú sabes, profe, que yo estoy preparado, estoy listo. Y cuando cuelgo, salté por toda la casa, hermano. Fue algo único. Hiciste el baile estelar, cabrón, ¿no? Baila estelar. Algo único. ¿Cuál ha sido tu peor momento y tu mejor momento en la selección? Mi peor momento, cuando nos eliminaron de la, de las dos Copas Mundos, fue algo duro, y el mejor en la Copa Mundo también. Ya. ¿El Mundial de Rusia fue, fue una decepción para ti? Sí, fue una decepción porque, eh, tuve problemas físicos, eh, venía de una temporada dura en Bayern Munich, entonces, el cuerpo, eh, yo siempre digo, no somos máquinas, y el cuerpo sabe cuando dice, hasta aquí, y cuando no. Entonces, sí, fue algo duro, fue algo que me, que me puso triste, pero como te dije antes, siempre aprendes cosas, y, y si Dios quiso así, pues, pues, pues hay que aceptarlo todo esto. James, ¿qué se siente el día que estás haciendo maletas, y sabes que te vas a ir a tu primer Mundial, güey? O sea, güey, cuando estás en tu casa y dices, tú, ¿qué me voy a llevar, güey? O sea, voy a un Mundial. Mira que todo fue muy, fue muy rápido. Ahora que pasa el tiempo, y que cada año pasa, yo digo, lo que conseguimos, lo que conseguí, sí, todo pasa muy rápido, todo pasa rápido, cuando haces cosas, cuando estás allá, cuando acaba todo, y el Mundial parece que fue ayer, pero fue hace seis años, casi, hace ya años, pero yo creo que, aprendes a dar valor, como, como con cuando pasa el tiempo, sabes, aprendes a dar más valor a todo esto. ¿Cuál crees que ha sido la selección más poderosa de Colombia? 2014, ¿cuál? Yo creo que la del 2014, porque los resultados dicen esto, Colombia nunca había ido para unos cuartos, nunca, y todos ellos consiguieron esto, conseguimos esto, entonces, creo que Colombia ha sido, esa selección ha sido la que más, la que más ha llegado lejos, y creo que ha sido la más, la más top de, de todos estos. ¿Crees que en algún momento Colombia hoste un Mundial? O sea, de que, de que, de que sea sede de un Mundial? Bueno, sí, yo creo que sí, pero, yo creo que faltaría mucho, ¿no? ¿Sí crees? Faltaría mucho para, para esto, pero, infraestructuras tiene, tiene, estadios, tiene ciudades increíbles, creo que puede ir bien, pero, hay que, hay que hacer, algunas cosas ahí, para que pueda, o sea, para que todo pueda ser bien. Para ti igual has sido el mejor jugador colombiano, de todos los tiempos. Yo. Te tienes que dejar de juntar con Zlatan, brother. No, hermano, es que. Bien, bien, no, te voy a, es más, es más, te voy a, te voy a, te voy a ayudar, te voy a ayudar, porque, porque el pibe, el pibe, no, no, estoy de acuerdo, el pibe hizo 11, 11 goles con la selección, tú, 21, güey. Digo, van a pasar muchos años antes de, de tener un jugador colombiano con tu, con tu calidad, disciplina y compromiso, eso es una realidad. Sí, bueno, yo creo que sí. A mí, yo soy alguien que, que confío mucho en mí, ¿sabes? y creo que los resultados dicen esto. Me encantó tu respuesta. Todo lo que he hecho con, con, con Colombia, todos esos números que, que tengo, creo que han sido buenos, pero bueno, no, yo creo que también hay que, también tener en cuenta, a todos esos, jugadores que, que han, y son, y son, y son también grandes, como el pibe, Faust, 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 Faustino, eh, también está, Rincón, Falcao también, que, también puede, estar ahí, Falca también, eh, Rincón también, sí, creo que sí, pero ese está un poco más abajo. Te voy a decir lo que dijo Carlos Valderrama de ti, dice, no hace falta un pibe, James, ya está bien en esa posición, hay que hacerle fuerza al hombre que está motivado, y hay que apoyarlo, porque yo pienso, que tenemos, un gran jugador. Freddy Rincón, dice, dice, eh, bueno, que es, es un delantero, ¿no? Eso que fue de década de los, de los noventas, y, y el Real Madrid dice, yo hace tiempo no vi un jugador diez, como James Rodríguez, un jugador con tantas ganas y voluntad, incluso, ni su propio padre tuvo una actitud así, es un muchacho que aprovecha bien los momentos, y en otros momentos, a él lo aprovechan muy mal, eso me gusta, Faustino Asprey, ya dice, uno de los delanteros colombianos más importantes de la historia, sin duda, también, tiene mucho fútbol para mostrar y para aprender, es una figura importantísima del país, con su edad, ya es titular, para muchos es impensable tener, es impensable no tenerlo como una figura de la selección, es un joven de 21 años, pero es bueno para todos, puede ser mejor que yo y que muchos, sin duda puede ser el mejor jugador de la historia de Colombia, ajá, claro, todas estas cosas fueron hace, todo esto que tú dices fueron hace ocho años, por ahí, ocho años, aunque Rincón fue hace ocho años, pero ahora tira otras cosas hacia mí, no tan buenas, lo sé, o hay un cambio, lo sé, lo sé, lo sé, pero, pero, mira, Maradona dice, en aquel momento dijo que tú deberías de haber ganado el Balón de Oro, en lugar de Messi, ya, ya, ¿por qué, ¿por qué ahora, ¿por qué ahora dice, por qué ahora, por qué te están atacando tanto, bro? O sea, yo me metí también y vi, y la verdad es que nunca me ha gustado enfocarme en las, en las críticas, porque me da, me da un poco de, un poco de pereza, ¿no? Y también, por supuesto, me enoja, vi cómo le dicen a Zidane, pelón HP, la verdad me dio, me dio mucha risa, porque a mí lo que, a mí, si hay algo que me gusta, son las groserías colombianas, ¿no? Entonces, tetracatre, hijo de gonorre, me encanta, por supuesto, yo las disfruto, pero, pero, pero explícame, explícame, ¿por qué te están tirando así? A ver, yo creo que, que cuando eres alguien que, que gana cosas, y que siempre, acostumbras a, a ver a la, a la, a la gente que tú, que tú ganas siempre, o sea, te vuelves un, un punto siempre, está siempre, en un punto que te, que te, que te critican siempre, ¿sabes? Sí. Así, algo bueno, malo, siempre estoy así, hace un par de, 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 años que ya, que ya viene, viene, viene siendo así esto, pero bueno, como todo, eso a mí, como yo ya te, o sea, como yo ya te dije antes, eso a mí me da, mucha más fuerza, no es algo que me diga, fuh, no, estoy aquí, hundido, ay, qué miedo, no te victimizas, no te victimizas, no, exactamente, eso a mí me da más, más fuerza, para ir, para, 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 para trabajar día, día a día, para ir cada día más, ¿sabes? Como dice, como dice mi, 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 mi abuela, dice, mira, si no hablan de ti, preocúpate, cuando no hablen de ti, algo está haciendo mal, claro, no está siendo notable, claro, pero, hablan siempre, hablan siempre, pues, mejor, le dice mi abuela, sí, de acuerdo, y aparte, uno, uno tiene que dejar de escuchar a los que se arrastran, ¿no? Uno no puede volar junto a los que, junto a los que te despluman, yo nunca, yo nunca leo, leo así cosas, pero, ¿sabes? Uno, uno tiene gente que está cerca y que te dice, oye, mira, tal cosa, y yo veo, tal, ya, muy bien, yo solo anoto y guardo, anoto y guardo, y cuando llegue el momento justo, sacas tu libretita, claro, yo solo justo anoto y guardo, y veo quién habla bien, quién es mal, quién apoya, tal, pero te lo juro que eso a mí no me afecta en absolutamente nada, en mi tranquilidad, en nada, al contrario, cada día quiero ser mejor y todas esas cosas me hacen mucho más fuerte. Oye, ha habido grandes equipos en la historia, la naranja mecánica, el Barça de Guardiola, el Milan de Sachi, el Real Madrid de Estefano, ¿en cuál de ellos te hubiese gustado jugar? ¿Cuál de ellos me hubiera gustado jugar? Jugar. De pronto, en la selección Brasil del fenómeno. Es así, es así de pronto. ¿Peleo Maradona? He visto muchas más cosas de Diego, de Diego Maradona. Ya, ¿Messio Cristiano? Como yo siempre digo, los dos son los más top en sus talentos, cada uno tiene talentos, porque no puedes comparar, no puedes comparar nunca dos marcas de carros top, no puedes, no puedes, cada uno con sus... Sí, sí se puede. No, bueno, es que, bueno, marcas de coches, sí, ahí sí, ahí sí. No puedes comparar, o sea... Bentley a Rolls Royce, a Lamborghini, a Ferrari. No, 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 digo, digo, dos marcas buenas, top, o sea, de carros de alta gama. Ah, ok, ya te entendí, ya te entendí el contexto, ya te entendí el contexto. Entiendes. Sí. Entonces, ellos dos en sus, con sus condiciones, los hacen ser los más top. Qué chistoso que hayas escogido Brasil, Brasil 82, esa era la selección de Brasil 82. La selección de Brasil 82. Yo veo videos y veo cosas y yo digo, wow, esto es como jugaban al fútbol, porque yo soy de ver muchos videos, historias, chévere, chévere, me gusta mucho. Oye, ¿y a qué le tiene miedo James Rodríguez? ¿Hay algo a lo que le tengas miedo? ¿A qué le tengo miedo? Gracias a Dios, a nada, pues no. Temor quizás sí a muchas cosas, pero miedo, miedo, sabes que no. ¿Temor a qué? Temor, te puedo decir a las serpientes, eso sí le tengo temor, cuando están por ahí, no me gusta. Te cagas ahí, o sea, si ves una serpiente, yo tenía serpientes, bro, en la casa. Mi esposa, mi esposa, es que mi esposa adopta animales, se convirtió en un celógico en nuestra casa, entonces, pero teníamos víboras. Sí, 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 teníamos víboras en la casa, gatos, salva, jirafas, changos, todo lo que sea animales, no le importa, es el, es el, es Jumanji mi casa, gajo. Sí, literal, 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 literal. Oye, ¿y a las, y a las cuaimas? ¿Les tienes miedo o no? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí te, ahí te, ahí te voy a, ahí te voy a explicar, fíjate. Es la, es la, la serpiente cascabel, pero es una serpiente cascabel muda. Nunca, 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 nunca te has topado con, con una de esas. Y luego, gracias a Dios, no. Y con, y con las, y con las mujeres venenosas, ¿qué, qué, qué, qué te pasa? Bueno, siempre, siempre hay por ahí, pero no, soy muy, guardo distancia. Sí, seguro, cabrón. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Oye, ¿dónde estabas cuando recibiste la invitación del, del, del Madrid? En la Copa Mundo. ¿En la Copa Mundo? En la Copa, sí, fue el, al tercer partido, contra Japón, que me, que me dijeron, o sea, antes, antes del tercer partido que Real Madrid quería, o sea, como que quería, ¿sabes? A hablar, entonces, el, el representante mío, que era, que es Jorge Méndez, me dice, él es siempre muy, no, no, cuidado, que no hables con, con, con nadie, por favor, no te desconcentres, que te quiere el Real Madrid, no te, no pienses en nada, y yo siempre fui muy, o sea, tranquilo, yo, no, 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 Japón, y hice un, 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 partidazo, único, y al otro día, ya me dice, no, creo que sí, que sí, se va a dar, que no, que no sé qué, pero tú no te desconcentres, que vienen octavos de final, y tú tienes que estar tranquilo, jugamos contra Uruguay, ajá, ese partido histórico, sí, y yo, no, tranquilo, que yo no voy a atacar, justamente dos hice, un partidazo, para cuartos fuimos, le cerraste el contrato, brother, exactamente, entonces eso fue como la, estocada final, como uno dice, sí, oye, y hoy por, y hoy por hoy, eh, respecto por supuesto a lo que ha sucedido con Cidán, tu posición ha sido clara, ¿no? y él es el entrenador, y yo sé que tú has respetado mucho su, su decisión, y que es enteramente técnica, eh, pero hay una línea delgada, a lo mejor, entre lo profesional y la, y la, y la dignidad, y cuando sabes cuánto vales, pues, dejas de dar descuentos, por así decirlo, eh, ¿a dónde te vas, bro? Yo también quisiera, saberlo también, hermano, mira que, ahora, hay muchas cosas, está ahora, acabando todo, el tema este, del virus paró todo, sí, eh, hay muchos clubes que no tienen tanto, entonces, en unos días, sé para, para, para dónde voy, pueden pasar días, semanas, no, no sé, así que, no sé, en estos momentos, no sé para dónde voy. será, 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 será Italia, hermano, todavía no lo sabes. Es que, todavía no sé, Italia, España, Inglaterra, es un, es un, es una duda que tengo ahí, no sé, estaría, 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 pero sí quiero ir, pero sí quiero ir donde pueda jugar, donde pueda ser feliz, y donde me, me sienta que soy querido por, por todo el mundo. ¿Cómo lo, cómo lo llevas? ¿Qué se siente que te cambian de equipo? Bueno, estamos en una profesión que estamos siempre expuestos a todas estas cosas, a tener cambios, entonces, es todo costumbre también, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo se siente llegar a casa con tu uniforme, vuelves al vestuario, pero sin sudar una, una gota, y luego, intensas semanas de entrenamiento y preparación, pero, pero no vuelves a sudar, eso termina por aniquilarte, ¿no? Frustrante. Es frustrante. Frustrante, frustrante, porque yo sé que tengo las, las, las condiciones para yo poder, jugar, no poco, para jugar siempre. Claro. Pero, por otras, personas, no puedo hacerlo, y para mí es frustrante, porque sé que yo puedo estar ahí, entonces, si, yo digo, si yo fuera, alguien malo, o sea, que no puede jugar, yo digo, bueno, vale, sí, está bien, entonces, me quedo tranquilo, pero no, como yo dije antes, y como te he dicho antes, soy una persona que quiero ganar siempre, que quiero estar siempre, quiero tal, entonces, para mí es súper frustrante, bro, ¿sabes? Y, digo, yo me acuerdo cuando te contrató el Madrid, la prensa se abalanzaba de aplaudir, por supuesto, tu contratación, pero, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Porque yo, la verdad, no termino de entenderlo, o sea, no termino de entender qué trae contigo Zidane, le dijiste algún chiste sobre su calva, o le bajaste una latina que le gustaba, o... No, 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 para nada, para nada. Oh, ya sé, te estoy jodiendo. Yo creo que, mira, son algo que son gustos, él tiene sus propios gustos por algunos jugadores, y es respetable, ¿sabes? Yo no me voy a meter en todas estas cosas. Pero, ¿cómo un jugador le puede demostrar a alguien su talento si no entra a la cancha? O sea, me parece... Sí, sí, por eso te digo, cuando, y más cuando tú ves que no, que no tienes las, las mismas chances que tus otros compañeros, o sea, que no te juegan con la, con el mismo peso, ¿sabes? Entonces, influye mucho todo, influye mucho todo. Yo este año quería irme para otro club, y el club como que no me dejó salir, y como que me tuve que, 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 que dar. ¿A qué, ¿sabes? ¿A qué club, a qué club te querías ir? Digo, si se puede, si se puede. No sé, a dónde, a dónde hubiera podido jugar más, ¿sabes? Porque yo sabía de que no iba a, a tener muchas oportunidades con él, porque él tenía sus propios jugadores, tenía ya su, su, su base, ¿sabes? Entonces, quería irme para, para otro lado. Quería que la gente se quedara con la imagen mía, de la última etapa mía aquí, que fue mucho más, que jugué más, gané Liga, gané Champions. Sí, antes de irte al Bayern. Claro, claro, hice mucho más, más, hice mucho más goles, y, y, y todas estas cosas. 36, pero bueno, 36 goles, ¿no? 36 goles y 41 pases en 125 partidos, y no sé, hay que ver de los 126 partidos, cuántos jugué. También. Claro, eso le varía muchísimo más las estadísticas. Claro. Claro, en corto tiempo. Y qué timing, ¿no? Te vas al Múnich y regresas, y meten a Zidane. Exactamente, exactamente. Fue algo, como yo dije, son cosas de Dios, que Dios te, te pone pruebas, y, hay que ser fuerte, y, y hay que poner el pecho a la, a la, a la, a la bala, siempre. Yo siempre digo, hay que poner el pecho, hermano, y, y estar bien parado, para todo lo que viene, estar uno, uno fuerte. Oye, ¿esta sería una de tus más grandes decepciones del fútbol? Este año, yo creo que sí. Este año, yo, yo creo que sí. Pero bueno, yo gracias a Dios que estoy joven. Ahora, si voy para, otro club, no sé, creo que voy a poder jugar más, y, y tengo un par, un par de años más, para, para poder ser feliz. Ya, pues va, ve por otro trofeo, Bravo, en, en Italia, el Inter, Milán, Napoli, Juventus, Vota. Sí, bueno, mira que ya estuve en Francia, estuve en varias, en, varias ligas buenas, y, solo falta, Italia, y falta, la, Premier League. Inglaterra. Hay que ver, para dónde quiero ir. Inglaterra. O para dónde quieren que yo vaya. Claro, vamos a ver si, vamos a ver si, si, si cuadra, si cuadra eso. Para ti, ¿cuál es la mejor liga de Europa? La Premier League, no sé, porque yo no he, he estado allá. Pero yo creo que la de aquí es buena. Ya. Tiene muchos equipos buenos, tiene muchos jugadores de muchísima calidad, jugadores que saben jugar bien al fútbol. Nego, es que has jugado, has jugado en equipos modestos, como lo fue Banfield, Mónaco, Envigado, y luego con los colosos, ¿no? O sea, Porto, Valle, Real Madrid. Hay una diferencia gigantesca, igual Inglaterra sería algo interesante también. Sería algo bueno, sí, es una liga top, y bueno, para un colombiano, ir del Valle Real, Francia, y ya ahora, no sé, Premier sería un punto grande. Te coronas, bro, te coronas. Sería un punto grande. Hay que ver, yo coloco todo en manos de Dios, para que sea Él mostrándome el camino, y que me dé mucha sabiduría para que pueda ir bien, ¿sabes? Estoy seguro que lo vas a hacer, y estoy seguro que el Espíritu te va a ayudar a discernir eso, y que tendrás la revelación justa. Por favor, me avisas, ¿no? Para revelarlo también. Ya cuando te lo revele Dios, no lo revelas a nosotros, por favor. ¿Cómo sería tu Dream Team? Ármame tu Dream Team, por favor. Tus once. No importa, muertos o vivos. Hermanos, hay tantos jugadores buenos que, que como yo te dije antes, hay tantos jugadores buenos que no tengo, en cada puesto sí, tengo muchos. Muchos. Bueno, tus tres delanteros. Pero, mis tres delanteros serían, Maradona, 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 Ronaldo, pero el otro. Sí, 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 Ronaldo. El, el gordo. Y, pues sí, por la izquierda. Por la izquierda, Pelé. Pelé. está buena la delantera, portero. Portero. Tú en el centro, por supuesto, pero. Portero, ¿quién te puede decir? Un portero que me haya encantado siempre. de la historia total. Sí. Ahora no, ahora no sé, sabe. No se, no se te viene, no se te viene a la, no se te viene a la, a la cabeza. Bufo. Pero jugué con, con uno que es espectacular. Neuer. 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 Espectacular. Increíble. Sí, Manuel, ¿no? Manuel, Manuel Neuer. Sí, en el, en el Munich, con ese, con ese jugador en el Munich. Hoy tienes algún videojuego favorito, ya para dirigirnos al final de, de. Call of Duty. Call of Duty. Me encanta, brother. Sí. Me encanta. Oye, no te pregunté esto. Si te hablaran de México, ¿vendrías a jugar a México? Hay que escuchar. Porque no, yo nunca digo que no a nada. Cabrón, tendríamos. Nunca sabe. Tendríamos que vender tres equipos para pagarte lo que, lo que tú cobras. Pero, pero me, 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 México tiene mucha adquisición. Sí. Muchas cosas buenas. Hay buena, hay buena plata, no sé, en, en el Tigres, en el América, en el Chivas. Hay mucha plata, pero yo nunca digo nunca, porque uno no sabe el fútbol en tres, cuatro años, cambia mucho y. De acuerdo. De acuerdo. Oye, ¿estás en algún chat de WhatsApp entre futbolistas? En algún grupo así, donde hay ya varios futbolistas? Sí, estamos. ¿Cuál, cuál es el ícono de ese chat? No, es de, del equipo nuestro. Ah, es de trabajo. Real Madrid, sí, sí, sí. ¿Se mandan memes o no? A veces mandan, sí, a veces mandan memes. El más troll del chat. Pero tengo, pero tengo grupos con, con amigos y eso sí, yo mando muchas, muchas cosas para que nos, para que nos riamos, eso sí mando siempre. ¿Con quién estás, con quién estás, a quién tienes en, en, en grupo de chat? De, jugadores, dices. Sí. Bueno, estamos con, con los brasileros, como yo hablo portugués, estoy ahí con ellos. Y tú eres, estoy ahí con ellos. ¿Los trolleas? ¿Hay alguien, hay alguien que sea muy troll en, en, en el chat? Marcelo, mucho, estaba siempre jodiendo, pero es buena gente, pero es buena gente. Oye, este, ¿qué tal, qué tal el Capitán Ramos? ¿Bien? El Capitán Ramos, bien, sí, es una persona buena, es un líder, muy, muy positivo. Ya. Es una, es alguien que también, impregna también ganar, y, eso es bueno. Oye, ¿has tirado fiesta con Neymar, alguna vez? Es coincidido con él, pero no así fiesta. ¿No? No así fiesta con él, pero sí he coincidido con él. La fiesta más salvaje, la que he hablado con él varias, varias veces, cuando hemos jugado en contra, es un jugadorazo. Oye, ¿y la fiesta más salvaje, la que ha sido, ha sido en Europa, o en Latinoamérica? En Latinoamérica. Sí, sí, sí tiramos fiesta diferente, ¿no? Muy diferente, mucho más alegre. Sí. Bueno, cambia mucho todo. Oye, excentricidades, ¿te gustan los coches? Los coches me encantan. ¿Qué naves tienes? Bueno, tuve, tuve Lamborghini, tuve Porsche, tuve Bentley, tengo ahora un Mercedes, la camioneta cuadrada, ¿sabes? La G, la G500, la G500. La G500. La Biturbo, hay una 12, hay una 12. Sí, esa es buena. ¿Qué color? La tengo color negra mate. Me la imaginé así, bro, pensé que me ibas a decir eso, de verdad, negra mate. La tengo negra mate y tengo otro Mercedes, pero es carro pequeño, pero es bueno, también tiene 630 caballos, es una bomba. Verga, bro, ¿qué es eso? ¿Qué Mercedes es? Todos me preguntan, pero yo apenas lo vi, yo dije, quiero ese y no me acuerdo el nombre. Sí, llegaste a la agencia y el que tenga más caballos, ese es el que quiero. En Colombia, me encanta también, tengo una Cadillac, Cadillac, esas son grandes, son buenas. Sí, son buenas, son para tirar troqueo. Sí, 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 son buenas. Oye, ¿qué Porsche tuviste? Tuve la GT, la... ¿GT3? No, la camioneta. Ah, la camioneta, la Cayman. Cayenne, la Cayenne. Cayenne GTS. Buenísima, 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 buenísima. Yo soy fan de los Porches, pero de los viejitos, de los vintage, del 911 Turbo, del 76, los Targa. ¿Qué Lamborghini, qué Lamborghini tenías? Tuve el Gallardo, hace seis años. Puta, búscate un Ferrari Testarroza, te verías, te verías muy padrino en un Ferrari Testarroza, en un vintage. Sí, pero ahora he parado de comprar coches porque no puedo conducir. ¿Por qué? Porque me quitaron el carnet. Pero ahora estoy haciendo cursos. ¿En España te lo quitaron? ¿En España te lo quitaron? Sí. ¿Por qué? ¿Ibas muy rápido? Por velocidad. Brother, güey, te voy a contar esta. Yo venía bajando de San Sebastián, renté un Audi en España, venía bajando de San Sebastián y de San Sebastián bajé a Zaragoza y de ahí me fui a Valencia porque yo todos los años hago un viaje, un road trip con mi esposa, ¿no? Y renté un Audi allá que traje como dos semanas y media y venía en la carretera de madrugada. Brother, yo venía a 210 kilómetros por hora. Brother, yo no sabía, de verdad, y ojo, no es pretexto ni justificación, pero yo no sabía que eran tan, tan, tan estrictos en España con el asunto de la velocidad. Y yo venía y me cambiaba y me cambiaba de carril y de repente sentí, eran las dos y media de la madrugada, y me empieza a tirar las luces un policía y yo venía del lado izquierdo y yo todavía en mi ignorancia saco la mano y le hago, pues pásale, ¿no? O sea, ya me pasa a la derecha y yo pensé que él era el que traía prisa y que el que me quería me quería rebasar. Entonces, me paso a la derecha y se pasa a la derecha la policía y yo, entonces me volví a pasar a la izquierda y volví a acelerar duro. Dije, a lo mejor ya se va a quedar, ya cambió de opinión y me empieza a perseguir hasta que me paró sobre la carretera. Me pasaron, luego me metieron como a una zona que estaba todavía mucho más oscura. Se bajaron, por supuesto, la multa fueron 750 euros, bro, 750 euros, pero eran dos goliads, eran gigantes estos tipos, y yo discúlpame que la verdad no sabía, pensé que no, que esta es tu responsabilidad y digo, la verdad es que tienes todas las razones, mi responsabilidad aprender. Me cobraron en tarjeta de crédito, brother, yo de verdad después de pagar esa multa, mi esposa, por supuesto, estaba furiosa, furiosa conmigo, y listo, volví a ir a la mancha y me volvieron, me volvieron a multar, pero ya no ahí, me llegó una multa a México, porque, porque dio una, porque dio una, una curva diferente, obtuve tres multas en España, brother, son duros, 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 duros con el asunto de la, de la, de la velocidad, pero a ti, te quitaron, a ti te quitaron la licencia, güey. Sí, porque aquí es con un punto, ¿sabes? y por cada infracción como que te quitan tres puntos y, y el todo, y el total creo que son catorce puntos, o sea, que eso no es nada para, 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 a mí eso no es, son, son catorce vidas, o sea, nada. Claro, eso es como de videojuego, es como, brother, ¿qué no ves que, que le puedo poner continue en el, en el videojuego, es como tener crédito? Claro, pero ahora estoy haciendo cursos para poderlo recuperar, estoy como un niño bueno yendo, viendo señales, estando cinco horas, allá sentado, ¿qué es esto? No, eso es para que paren, dar seis horas, estoy haciendo, mejor dicho. Verde, bro, verde, verde, ¿qué ladilla eso? ¿qué ladilla? Oye, ¿y relojes? ¿Te gustan los guachos? Me encantan, esas, esas dos cosas son las únicas cosas que digo, paja y gasto, ¿sabes? Sí, 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 relojes y, y coches, porque, de resto, me encanta, ahorrar, ¿sabes? Pero cuando vea, todas estas cosas, ¿qué relojes, qué relojes tienes, hermano, qué relojes tienes? Hermano, tengo muchos, ¿sabes? Tengo muchos. Bueno, ¿tu preferido? Tengo muchos. Tengo muchos preferidos, ¿sabes? Patek, Richard, hace poco compré un, 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 turbillón blanco, de, humlot, es hermoso, es hermoso. Tienen muy, tienen, tienen muy buenos guachos, ¿qué guacho traes puesto ahorita? Ah, humlot, justo. Ape, Ape, Audemar, ¿no? Un Audemar, sí. Soy fan de los guachos. Tengo tres de esos, sí, son buenísimos. Tengo también roles, bueno, un par, también, ¿no? Tengo muchos ahí en casa. Tienes, tienes colección, tienes colección, entonces. Oye, ¿tus tatuajes? Háblame de tus tatuajes. Mis tatuajes, tengo muchos, tengo el brazo lleno, tengo el pie, tengo todo. Tengo el, espalda también. Se convierte en una adicción, ¿no? El tema de los, el tema de los tatuajes. Sí, pero mira que parea, hace tres años que no, que no hago, hace dos. Yo me acabo de hacer a David. Me acabo de hacer a David. Está bueno. A David. Yo, mira, empecé, yo digo, no, solo uno. Y ahora tengo 40 y algo. Sí. Yo me he tatuado a mis, me he tatuado a mis, a mi gato. Yo también empecé poco a poco. Luego acá me hice otro a mi gato. Yo, yo, yo tengo también gato. ¿Neta? Sí, tengo. Y los amo, los amo, los amo, los amo. Y mira que tenía, yo dije, no, un gato. Y hay mucha gente que dice, no, gato, gato. Yo le dije, yo pensaba, igual que tú, un gato a mí no me gustaba. Y ya los tengo, y quiero más. ¿Cuántos tienes? Tengo uno, pero me va, me va a llegar otro ahora. Ya. Bengali. Ya, son hermosos, los gatos son místicos. Y amorosos a más no poder. La verdad, es una mentira lo que la gente piensa. Es un constructo social, es un, es en el imaginario popular, pero son hermosos. Tengo perro y gato. Y el, y el gato como que lo convirtió en gato al, 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 perro, ¿sabes por qué? Porque cuando va por ahí, pasean, y el perro ahí también, atrás. Entonces, porque tú es que los, que los, que los, que los gatos se van, ¿sabes? Sí, sí, se van, vuelven. Y el perro va atrás de él, es mucho más, es mucho más niño. ¿Qué perro tienes? Es un, yo lo compré hace cuatro meses, está niño, está ahí con él, criándose. Ya, no te acuerdas de la, no te acuerdas de la raza. De la raza no, pero está con él, o sea, es como el, el gato es como el, como el boss. Son los jefes, brother, son los que, son los que controlan, los que controlan el, el, el asunto, ¿no? Ahorita dices que estás en, en Marbella, pero, pero vives obviamente en, en, en Madrid. Madrid, Madrid, sí, estoy aquí con mis dos, con mis dos hijos. Qué belleza. Estoy aquí por, por cuatro días más, cinco, y bueno, sí, con tres amigos míos, y aquí tranquilo. Ya. Rentaste, rentaste, rentaste casa. Renté casa, sí. Aquí tranquilo, limpiando cabeza, que eso también, a veces es, es bueno, y aquí tranquilo. Yo tuve el gusto de conocer a, a tu ex mujer, a, a Dani. Súper linda, la verdad. Súper, sí, súper linda, súper linda. Fui, fui mucho a Colombia, pero vio en Miami, ¿no? Sí, pero, ella también justo, está aquí, porque tengo una muy buena relación con ella. Ya. Ella fue la que, la que me, la que me trajo a mi hija. Ya. Entonces, también está aquí, así que tengo una relación con ella, espectacular, súper querida. Es lindísima, bro. Súper buena gente. Lindísima. fue a mi conferencia en Miami, de hecho, fue a mi, fue a mi conferencia en Miami. Sí, me dijo, me dijo, porque ahorita justo hablé pues con, con ella, mira, tengo ahorita una entrevista con, con, con Daniel. Ah, no, sí, que yo lo conocí y tal, en una entrevista, sí, me dijo. Sí, lindísima, en la conferencia de Miami, de Miami fue, y este, y estuvo random, brother, porque, porque también estuvo la madre de tu, de tu, de tu hijo, también estuvo Shannon, ahí. Claro, 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 claro. Fue bastante, fue bastante extraño. Me dijo, me dijo Shannon también. Sí, fue, fue muy, fue muy raro, porque estaban, estaban las dos, la verdad, las dos muy lindas, yo no, no, no tengo opinión sobre eso, pero la verdad, muy, muy lindas. Shannon, creo que habla con, con la esposa tuya, me dijo, como que tiene contacto. Sí, se lleva, se lleva muy bien con mi esposa, Shannon, Shannon y Anja, se llevan, se llevan bien, tienen, tienen buena, buena comunicación, y a ellas las, las, las sigo, y demás. ¿Qué tal la paternidad? Tienes, tienes 29 años, ¿no? 29 años, sí. Qué delicia, brother, no, pues te falta muchísimo, muchísimo tiempo, mucho por, por vivir, muchos éxitos todavía por, por conseguir, brother. Ojalá que sí, ojalá que sí, hermano. Sí, seguro, seguro que sí, seguro que sí. Esa vista que me enseñaste de Marbella, este, me hizo salivar, pero. Sí, mira. A ver, enséame. No, pero acércate, acércate allá para ver las montañas. Ah, sí, mira. Coño, brother, qué hermosura, men. Los panas míos, ahí, mira. Saluden, saluden. Obviamente, obviamente no me ven, pero yo aquí como te estoy saludando. Pero saben quién, quién, quién eres, obvio. Qué cool. James, ha sido un verdadero gozo, un placer. No, Daniel. Oye, nunca te ha molestado que te digan James. No, ¿por qué no? Hay mucha gente que me dice, hey James, tal cosa. No, no pasa nada. Gracias, de verdad eres un, eres un tipazo, men. Tienes un corazón amplio, mira, mira que, mira que lo sé identificar rápido. Me voy a despedir con, con dos preguntas. Sí. Una, una te la deja Enrique Capriles, que es el, bueno, pues el, el candidato que estuvo a punto de ganar la presidencia en Venezuela y de liberar a Venezuela, es un, es un, es un venezolano al que le tengo este cariño y respeto y ayer, ayer platicé con él y a todos mis invitados les, les pido que dejen una pregunta para el siguiente invitado y Enrique Capriles te deja esta pregunta, ¿qué te mueve en la vida? ¿Qué te mueve en la vida? ¿Qué me mueve en la, en la vida? Me mueve, poder ser feliz, poder que toda la gente que está cerca mío, esté bien, porque soy alguien que piensa mucho en, en ellos, quiere que siempre estén bien, que tengan todo, que sean buena gente también, y sobre todo, tener una, una, una vida feliz, ¿no? Poder contribuir a, a gente que no tiene muchas cosas, a mí me, 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 me llena mucho, me, me gusta poder ayudar gente, entonces eso es lo que me, me, me mueve, ¿no? Poder ayudar gente que no, que no tiene nada, eso a mí me llena mucho, entonces esas son unas de las, de las cosas que, que me mueven, ¿no? la generosidad, sin duda cuando, cuando damos, nos damos cuenta que nos sobra, ¿no? Eso es lo más bonito en esta vida, exactamente, dar, 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 es hermoso, no hay nada que llene más en el alma que, que dar, de hecho cuando, cuando damos, esperando a recibir, somos esclavos de nuestro propio vacío, así que, te felicito porque, ese es uno de los puntos más álgidos, y es la cúspide del entendimiento, cuando el ser humano entiende que su vida está hecha para darse por otros, sin esperar nada, nada a cambio, ha logrado un peldaño de sabiduría muy importante, y me queda claro que lo tuyo, es, es, por parte de Dios, brother, y, y que bello, de verdad que lleves a, a Dios, que lleves a Cristo en el corazón, y que lo, y que, que lo promulgues de esa forma, no, no nada más con tu vida, sino con, con tus hechos, como bien dijiste, durante la charla no somos perfectos, seguimos siendo moldeados, y seguimos siendo transformados en, en su amor, y a través de su, su bondad, de su misericordia, que es buena y diaria, y perfecta para nosotros, y estoy seguro que Dios te pondrá en lugares, de mayor influencia, de mayor impacto, y que, todos los que hoy, están, denostando tu, tu trabajo, pronto, tendrán que guardar, silencio, porque, porque Dios lo que hace, es poner en primera fila, a los que te criticaban, para que te vean, como te pone de nuevo a volar, ese es el sentido del humor de Dios, y estoy seguro, que así, que así será, mi querido James, ¿qué va a decir tu epitafio querido? ¿qué crees que va a decir tu epitafio? ¿qué va a decir tu tumba? cuando te mueras, ¿qué quieres que diga esa, esa tumba? no he pensado en eso, ¿sabes Daniel? te voy a mandar mi libro querido, es una, es una pregunta muy difícil de responder, pero, pero es la, es la, es el propósito de nuestra vida, ¿no? ¿qué, qué, qué va a decir, el, el mío va a decir, aquí ya hacen un billón de abrazos, así que tienes que, tienes que pensar en, en ese, en ese epitafio, la siguiente vez que te vea, ya sea, ya sea, ya sea que te vean en España, en Colombia, o que, o que Dios nos permita cruzarnos, en algún momento te preguntaré de nuevo, ¿qué va a decir tú? cuando, cuando vengas, dime, o, 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 si yo voy por ahí cerca, te digo, o cuando vengas, dime. voy a estar, voy a estar, voy a estar en España, este decía, yo estoy enamorado de España, bro, yo quiero vivir en, en Madrid, es el lugar en donde mi esposo y yo nos vamos a retirar, sin duda, me, es una, es una ciudad que me, que me fascina, la cultura, la comida, me da todo, todo ahí, me encanta, así que, si voy este, este año por, por allá, te, te tiro, te tiro un mensajito, y nos vemos, por favor, reímos, compartimos un, un buen rato, este, ¿qué le preguntarías a mi siguiente invitado? Déjale una pregunta a mi siguiente invitado. Tu siguiente invitado. La pregunta que quieras, ¿eh? Sí, déjame preguntar. que si piensa, que luego de, de todas estas cosas, del COVID, y toda esta cosa, que si piensa que todo va a ser igual que, que antes. Que antes, ok. ¿Cuál va a ser el cambio más radical después de la? ¿Cuál va a ser el cambio más radical? ¿O que si no va a ser todo igual antes? O sea, porque yo creo que no va a ser todo. Y, igual, el mundo cambia en, en muchas cosas. Mira, yo estoy por ahí, y hay mucha gente que, con sus mascarillas, digo, ¿a dónde, a dónde el mundo fue ya? Sí, hermano. Con sus mascarillas, el tener un metro de, lejos, como es bueno uno, de dar abrazos, besos, hola, ¿qué tal? Hola, amigo, te quiero. O sea, eso no, no tiene precio. Y el mundo, nos está alejando, de todas estas cosas. Sí, hermano. Al mundo, le urge un abrazo grupal al mundo. Esa es la realidad. Exactamente. Yo soy bueno abrazando, y es una de mis más grandes, uno de mis más grandes gozos en mi vida, es abrazar a la gente. Simplemente me fascina. Yo creo que un abrazo, a mí, mi madre, de niño, me pegó con abrazos, de todos los rotos que tenía por dentro, siempre me pegó con abrazos, los abrazos te pegan el alma, pero mira, la vida te cambia los planes, pero Dios no cambia nunca sus promesas, y estoy seguro que de alguna u otra forma encontraremos la manera de vincularnos, aunque este mundo digital cada día promueve mucho más lo individual. es bien difícil ir encontrando ahora amigos, eso es una realidad, porque la vida te va enseñando a querer más, pero a menos personas, y este mundo, y este mundo, esta nueva realidad, que es una realidad mutante, opino lo mismo que tú, salí apenas hace unos días con mi esposa, y es una realidad medio quebrada, es una realidad que difícilmente uno puede aceptar, para ustedes, jugar sin público, o sea, no tiene, es poco motivante, es poco motivante, puta, jugar sin público, está cabrón, porque es la gasolina, es la gasolina, es la, es el entusiasmo, juegas para ellos, o sea, juegas para, o sea, juegas no nada más para el espectáculo, sino juegas para las emociones, que se provocan en otros, porque ustedes le regresan la alegría, también a miles de personas, ustedes se inspiran, en la vida de miles de personas, sin conocerles, y sin conocer sus, sus nombres, a mí, a mí eso es lo que, lo que más me ha dolido de este año, es no poder estar con el público, de no poder compartir, de no estar en una tarima, y poder, y poder saludar, o que alguien te pida una foto, y que le digas, no te puedo abrazar, ataca, o que, que cosa, que cosa, que cosa, más, 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 este, más dura, no, y bueno, esa, esa pregunta, esa pregunta que le dejas al, al, al invitado, ya te diré que fue, que, que, que fue lo que respondió, y te compartiré quién fue el, 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 el invitado, bueno querido, si no te veo, si no te veo en el éxito, nos vemos en lo, nos vemos en lo eterno, porque ahí si estamos seguros, por lo menos, de que nos vamos a, a encontrar, dale un beso, por favor, a tus hijos, y un abrazo de, de mi parte, también a, a Dani, y, y, y gracias papito, de verdad, mucho amor para Colombia, mucho amor para tu patria, gózate, gózate en Marbella, y nos vemos ahí en, en diciembre, muchas gracias de verdad, por tu tiempo hermano, muchas gracias Dani, ahí estamos hablando, listo, gracias, gracias querido, encantado de poder hablar contigo, muchas gracias, cuídate, que Dios te bendiga, bye bye, cuídate, amén, chao, carajo, que, que tipazo, tipazo James, de verdad, tipazo, 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 muchísimas gracias, dijo cosas hermosas, eh, gracias queridos, eh, por acompañarnos durante estas dos horas nueve, espero que lo hayan disfrutado, que haya sido de, de servicio para, para ustedes, siempre un verdadero placer, compartir con cada uno de, de, de ustedes, ya sea que nos estén sintonizando, o estén viendo esto, en cualquiera de las plataformas, déjenos sus comentarios, suscríbanse al, al podcast, como bien saben, estamos en, en, en todas las plataformas, eh, importantes de, de podcast, y gracias, de verdad, que Dios les bendiga muchísimo, y una vez más, como siempre me despido, si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno, inquebrantables, nos vemos en el éxito, y 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 nos vemos en el éxito, Gracias por ver el video.